Señoras y señores, un saludo cordial para ustedes amigos de la Supercadena Galavisión. Bueno pues aquí tenemos un platillo de lujo para ustedes. Una revancha en Superlibre. Los Bosqueteros del Diablo contra los Bucareros del Rhin. Y bueno pues iba a haber presentación Andrés Maroñas. Nosotros pensábamos que ni presentación iba a haber en esta lucha. Porque vaya que se te quieren odio estos dos tríos. Miguel, más que nada, ¿cómo motivan las presentaciones de los brazos en la Arena México? Escuchemos. Los italianos en revancha en Superlibre lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Hombre Bala, el Verdugo y como capitán de su bando, Pirata Morgan. En esta otra, los campeones mundiales de tríos, brazo de plata, el brazo y como capitán de su bando, brazo de oro. Bueno pues se ha hecho ya el anuncio oficial de esta lucha en fabulosos relevos australianos. Una muy buena oportunidad para los bucareros del Rhin de retar a los brazos a una lucha por el campeonato mundial de tríos. Los brazos son campeones mundiales de tríos de la UWA. Aquí nos tenemos en esta revancha en Superlibre. La primera caída, la lucha que provee grandes emociones, gran ambiente en la monumental Arena México. Dos de las mejores tercias de México, frente a frente. Rudos contra rudos y hermanos contra hermanos. Está lastimado arriba del cuadrilátero el capitán de los bucareros, el Pirata Morgan. Ahí está encima de él, el brazo de plata, el hombre de más peso, más corpulento de los brazos. Los bosqueteros del diablo, la gente quiere mucho a estos bosqueteros del diablo. Luchadores que en alguna época militaron dentro de los técnicos. Luchadores de gran chispa, vean la pinta del brazo de plata. Ahí lo tenemos en este acercamiento. El capitán de los herbaros, Alvarado. Ha quedado ahora en el centro del cuadrilátero, el brazo de oro. Frente al hombre bala. Ahí está golpeando el hombre bala, su propio hermano, el verdugo. Enganche de Rive por parte del brazo de oro sobre el hombre bala. Vean cómo falla. Intentó ahí un centón el Pirata Morgan sobre el brazo de oro y falló. Está sobre la tarifa de protección del Pirata Morgan. Este es el brazo. Allá viene el verdugo. Hay piques sobre todo del verdugo con el brazo de plata. Un látigo por parte del verdugo. El juego de cuerdas. Ahí está. Golpeando ahora el verdugo al hombre bala y al Pirata. Equivocaciones de los bucareros del ring. Vean. Golpe con la pierna. Golpe al cuello. Vean la manera de caer del Pirata Morgan. Mucha chispa. Han salido inspirados estos brazos. Ahí estaremos haciendo sus evoluciones. Vean la habilidad. Es realmente inconcebible el peso del brazo de plata y esa habilidad. Muy ágil este brazo de plata. El hombre de la chispa. Aunque no es el más técnico, sí es la bujía del equipo. El hombre más técnico es el brazo de oro. Ahí están en este juego de fuerzas el Pirata con el brazo de plata. Entra el verdugo también. Y para todos hay como no arrebaten. Vean la chispa del brazo de plata. Llevándose al verdugo y al Pirata Morgan. Doble Nelson del hombre bala. Se quita el brazo de plata. Ahí están chocando los guisaderos de arriba. Con todo su peso el brazo de plata. Vean. El aplauso fuerte de esta monumental Arena México. Una gran ovación se ha llevado el brazo de plata. Acostumbra llevarlos al lure skin el brazo de plata y luego se deja ir con todo este luchador espectacular. Una primera caída que está haciendo del dominio de los brazos. Vean. Preparándose el brazo de plata para volar. Una plancha espectacular. Más que suficiente para eliminar a los tres bucaneros al mismo tiempo. La plancha espectacular del brazo de plata para el toque de espaldas. Las tres palbadas de rigor. Y la gente le pide que repita esa plancha. Y lo va a repetir. No pierdan de vista eso amigos. Bueno. Se quitaron los bucaneros del ring. Una primera caída que ha sido para los bosqueteros del diablo. Ahí están los hermanos Alvarado llevándose esta primera caída. Y claro tendremos para ustedes amigos la super repetición. Bueno pues nos vamos a las acciones en esta segunda caída. Hay que recordar que la primera caída ya pertenece a los brazos. Y en forma espectacular. Aquí los bucaneros si quieren hacer algo tendrán que agenciarse la segunda caída. Vamos a ver que puede hacer el pirata Morgan. Que es el hombre que lleva la batuta en el bando de los bucaneros. Él es el bucanero mayor, el hombre de experiencia. Y en el otro bando sucede con el brazo de plata. El hombre carismático. El hombre con chispa, con alegría. No cabe duda que cuando se presentan estos brazos en cualquier arena. Hay un lleno hasta los toques. Y aquí se están llevando al pirata Morgan. Aquí aparece el brazo. A enfrentarse al hombre bala. Hay que recordar que este hombre bala trabajaba en un circo. Y era proyectado. En un gran cañón. A más de 20 metros de distancia. Pero le gustó la lucha libre y aquí lo tenemos. Y cuidado. Vaya golpe que le están dando al brazo de plata. Ha ido por él el hombre bala. Aquí lo tenemos. ¿Qué corpulencia de estos seis gladiadores? De estos seis luchadores. Son unos auténticos roperos. Mucha gente pensaba que después de haber perdido la incógnita, las máscaras contra los villanos. Iban a perder la esencia, pero no fue así. Por el contrario, cada vez más luchadores. Los brazos quieren ganar en dos caídas, pero es algo difícil. Ya ha empezado a hacer su trabajo el pirata Morgan. Acompañado por ese hombre bala que está haciendo lo suyo en esta segunda caída. Y aquí ya le están quitando la fuerza a estos brazos. Ahora se está viendo mal en esta segunda caída. El brazo de plata, sin duda alguna, quiere guardar fuerzas para la tercer caída, la decisiva. Y creo que esta lucha puede terminar en cabellera contra cabellera. Estamos viendo al brazo, que ya está sangrando. Aquí lo tenemos. Vaya. Herida que tiene en la frente. Y no es para menos los cabezazos bien conectados por parte del pirata Morgan. Ahora están castigando al brazo de oro. Esto puede terminar ya en unos instantes. Ya sería lo mejor para que los brazos tuvieran un respiro. Y así venir con todo. En la definitiva. Aquí está cayendo perfectamente... ...el brazo. El brazo de oro. Se lo lleva perfectamente el hombre bala. Con un codazo y además bien aplicado. La gente en un A. Porque ya la gente tomó partido por los brazos. Hay que recordar que tanto los brazos como los bucaneros pertenecen al bando de los rudos. Y ya este castigo se está pasando para los hermanos Alvarado. Y además estos hermanos Alvarado juegan fútbol en la deportiva Los Martes. Y lo hacen bastante bien. En ocasiones el brazo de plata se pone de portero. Pero también juega la defensa central. Y es rápido para marcar y bastante limpio. En el campo de fútbol no luce como rubo. Muy activos estos hombres y le llevan contrato en todas las clases. Aquí el triple castigo. El brazo de oro y esto va a terminar. Aquí el crush para el brazo de plata y en unos segundos ya. Estará fuera de circulación. Se la regresaron los bucaneros y rápido además. Aquí van a contar los tres segundos. Y esta segunda caída ha terminado. Hay que esperar solamente unos instantes. Primero vamos a ver la repetición y después a la tercera caída. Bien amigos de la gran camina Galarín. La fría de lujo para ustedes esta revancha en Super Libre. Los bosqueteros del diablo. Los brazos frente a los bucaneros del ring. Estamos en esta tercera caída. La definitiva. En la segunda agarraron un ritmo formidable. El pirata y sus hermanos. Hombres que han navegado los siete mares y una que otra laguna también. Aquí tenemos al pirata Morgan castigando en la esquina de los brazos al brazo de plata. Fuera del cuadrilátero ha quedado el brazo de oro. Están atacando el equipo los bucaneros del ring. Les dio buen resultado en la segunda. Vamos a ver cómo reaccionan estos brazos en esta tercera. Hay gran pique. Además buena oportunidad para los bucaneros de retar a los brazos a una lucha por el campeonato mundial de tríos. Vean la forma de tratar del verdugo al brazo de plata. Vaya castigo. Ahí tenemos al brazo de oro. Está sangrando en forma impresionante. Arriba del cuadrilátero el pirata Morgan y sus hermanos castigando el brazo de plata. Y en el brazo de oro ha reaccionado. También brazo de plata. La lucha de poder a poder la que estamos presenciando. Pero seguramente que la están disfrutando, amigos, de la supercadera Galavision. Perdieron la máscara a estos brazos. Mucha gente pensó... ...que al perder las máscaras, las incógnitas, les iba a hacer todo para los hermanos Alvarado. Pero no. Creo que se han identificado más por el público. La gente los quiere. Se vean, ahí está el brazo de oro. Abajo del cuadrilátero, brazo de plata, castigando de esta manera al pirata Morgan. Gran chiste de este observado. Y la gente feliz apoyando con todo a los brazos. Arriba del cuadrilátero tenemos al brazo de oro. Castigando al hombre bala. Entra el pirata Morgan, castigando a traición ahí, a brazo de oro. Aquí tenemos a brazo de plata auxiliando al brazo. Es ya impresionante la sangre del brazo. Una auténtica carnicería. Está muy minado en su resistencia el brazo. Mientras tanto, brazo de plata sacando esa chispa característica. Terechazos del hombre bala y con un izquierdazo, un terrible golpe de zurda. Y lo repite el brazo de plata. Momento de reposo para brazo de oro y brazo. Están en su esquina. Arriba del cuadrilátero el brazo de plata, castigando de esta manera al hombre bala. Y el centón del brazo de plata. Y en el vuelo espectacular, la plancha hacia el centro del cuadrilátero de brazo de oro sobre el pirata Morgan. Centón del verdugo sobre el pirata. Equivocaciones ahí de los bucareros. Trata de reaccionar el verdugo. Saca brazo de plata. Se queda ahora el brazo y brazo de oro con el verdugo. La deslucadora contra el verdugo. Ahí está el brazo de oro y el brazo castigando de esta manera al verdugo. Cuidado. Esto no puede aprovechar perfectamente el pirata. Y hombre bala para planchar a los brazos. ¿No? Castigan ahí las piernas de los brazos y van a cambiar este castigo. Pero el brazo de plata va a aprovechar esto para planchar a los bucareros del ring. Va a meter ahí en medio. Buscando la forma de acomodarse y de planchar a los bucareros del ring. Antes de los tres segundos se zafan los bucaneros. Candado del brazo de plata. Castigando al hombre bala y al verdugo. Los estrellan. Van a aplicar la estrella. Aquí los veremos el brazo y brazo de plata con estrella castigando al hombre bala y al verdugo. Aquí se lleva con esta hurracarrana el brazo de oro al pirata Morgan. Nada. Haya lucha la que estamos presenciando. Sacando el brazo de plata al hombre bala. Va por él. Cuidado. En doble Nelson tiene el brazo al hombre bala. La plancha al tope hacia afuera del cuadrilátero del brazo de plata. Castiga a su propio hermano. Ha quedado solo el brazo de oro con los bucareros del ring. Falla ahora el brazo de oro. Tienen todo para llevarse esta tercera caída a los bucareros del ring. Hacia las cuerdas el brazo de oro. Lo reciben de esa manera. Castigo múltiple sobre el brazo de oro. Los clásicos castigos de los bucareros del ring. Y vean la plancha sensacional del verdugo para eliminar al brazo de oro. Las equivocaciones se pagan caro. En algún momento pensamos que el punto era para los brazos. Sin embargo, este tope hacia afuera del cuadrilátero. Equivocado del brazo de plata, les ha costado el triunfo. Esta tercera caída y definitiva para los bucareros del ring. Y para celebrar con broche de oro la punción de esta noche en un encuentro de caballeras contra caballeras. Sin empate, sin insultos. En caso de empate, los dos bandos perderán la cárcel. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. ¡Ole va el nudo! ¡Un perdón a la vida sin estrupulos! ¡Ele es nudo! ¡Llevando como pareja a su fraterno, el expansivo Cali de 45! ¡Hombre! ¡Vala! En la vecina contraria, una pareja que ya está siendo épica. ¡La destreza, el talento y la gracia de brazo de plata! ¡Llevando como pareja a su fraterno, el consagrado brazo! ¡Gran evento super estelar para ustedes, amigos de la gran cadera Calavisión! ¡Duelo de cabelleras! ¡Rudos contra rudos y hermanos contra hermanos! ¡En parejas los bucareros contra los brazos! ¿Qué le parece esto, Marqués? ¡Fabuloso Miguelito Linares! ¡Y esto empieza rápidamente! ¡Aquí caerán dos cabelleras! ¿Cuáles serán? ¡Todos son rudos! ¡Todos son desalmados arriba del ruido! ¡El brazo pasando un mal brazo! ¡Van por él! 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 Aquí se vale todo por lo visto. Es imposible para los árbitros contener a un hombre bala, a un vertugo, a un brazo deYA y al brazo. Simplemente los árbitros tienen que ser espectadores Esa es nuestra opinión Y la primera caída está yéndose de lado Del hombre bala y del verdugo Cuando menos hasta ahora El gran David se interpone Duro estrellarlo contra el ángulo de las puertas Y va por él El verdugo lo estrella El hombre bala Y vaya que los brazos son desarmados Sin embargo al empezar esta lucha A estrellarlo también Y la lucha se desarrolla Justamente en donde no se debe luchar Abajo del rey El hombre bala El brazo Hay cuerdas El gran David trata de imponer su autoridad Tomándole los cabellos Pero es muy difícil ya Está bañado en sangre Aquí la contestación De este luchador que tiene tanta simpatía Pero el brazo está hecho pedazos Aquí está el brazo de plaza Duro La nariz rosa La cara cortada Y por cierto fuera poco Le están clavando los dientes todavía El cuadro es impresionante Digno de la plaza de la Greve Bueno pues la primera caída Por lo visto será A menos que algo suceda La fuerza española completísima El centón a la guayina Uno Dos Y tres segundos Han salvado hasta ahora La mitad de la cabellera El hombre bala Y el verdugo Pero queda una ¿Quién sabe? Todavía dos caídas Vamos a ver Bien Marqués Pues estamos en la repetición De esta primera caída Que es ya para los bucaneros Se dejaron ir con todo Saben que los favoritos Son los brazos en esta lucha Los momios están en favor De brazo De plata Y el brazo Vamos a ver Si pueden remontar Por lo pronto Aquí se dejaban ir Con todos estos bucaneros No dejaron entrar En el ritmo A los brazos Y aquí está sangrando Y aquí está sangrando Pero aquí vemos la cara Y aquí no le quedaba Y aquí no le quedaba otra Y aquí no le quedaba otra más que rendirse Estaba perdiendo mucha sangre Y lo importante es en el descanso Si se pueden recuperar los brazos Aquí a la expectativa El güero Rangel Y el gran David Decía que esto Terminaba Seguía el castigo Seguía el castigo Aquí ya no se iba a levantar el brazo Eso lo aprovechaba perfectamente El hombre bala El güero Rangel No permitía la entrada del brazo de plata Y esto simplificaba las cosas Para los bucaneros Aquí el centón Del verdugo Y aquí venían Los tres segundos Aquí está terminando La primera caída Con este castigo Ahora el brazo de plata El güero Rangel A la expectativa Y aquí ya estaba Llegando a su fin La primera caída Le repitieron la dosis Al brazo de plata Aquí el mortal al frente Y aquí el Davis Ni tardo ni perezoso Tres segundos Y nos vamos a las acciones De la segunda caída Bueno pues aquí suena el silbatazo Para lo que será la segunda caída De esta lucha De cabelleras contra cabelleras En malas condiciones Los brazos Abajo del cuadrilátero Estrellando el verdugo Y el hombre bala Al brazo de plata Materialmente bañado En sangre el brazo Ahí está precisamente El verdugo Contra el brazo Y por si fuera poco Estrellándolo ahí En una de las butacas Sangrando en forma Impresionante El brazo Y ya lo persigue Abajo del cuadrilátero El verdugo El rechazo que le aplica Ahí el verdugo Y lo estrella En los postes La lucha de cabelleras Contra cabelleras El verdugo No tiene Gran experiencia En luchas de apuestas El luchaba enmascarado Con el nombre de gorila asesino Después Luchó como el verdugo Pero enmascarado Y perdió la máscara Ante el dorado Nunca ha ganado Una sola cabellera Ha perdido Tres veces La cabellera El verdugo El dominio De los bucareros Del ring Contra los boqueteros Del diablo Vean En malas condiciones El brazo Ahora reacciona Reacciona también El brazo de plaza Han cambiado Las cosas Cambia la lucha Afuera del cuadrilátero El verdugo Va por el brazo de plaza El brazo dominando Arriba del cuadrilátero Al hombre bala Estrellando en uno de los postes El brazo de plaza Al verdugo Ahí tenemos precisamente Hace cargo del hombre bala Quiere sangre también Una lucha dramática Lucha sangrienta Esas que estamos Viendo en esta ocasión Tendrán que apurarse Los brazos Emparejar Eso es lo que urge Aquí va el vuelo Espectacular Desde la tercera cuerda Del brazo de plaza Contra el hombre bala Afuera Tres segundos Viene el verdugo Está solo Ante los bosqueteros Del diablo Sangrando ya Del rostro Los dos brazos Y aquí está la plancha Toque de espaldas Para liquidar al verdugo Tres segundos Fuera Han emparejado Las acciones Los brazos Rápidamente Empataron Esta contienda Vamos a tener Para ustedes Amigos La super Repetición Bien Miguel Linares Nos vamos a la repetición De esta segunda caída Que forma de regresar Por parte de los brazos Nuevamente Los bucaneros Se fueron con todo En esta segunda caída Tratando de terminar En tan solo Dos caídas Pero la reacción Fue excelente Por parte de los brazos Aquí ya estaba Castigando el brazo Al hombre bala Aquí abajo Del cuadrilátero Brazo de plata Castigaba Al verdugo Vaya segunda caída De toma Y daca Pero al final Fue para los brazos Echando toda la carne En el asador Los brazos Que quieren conservar La cabellera Aquí solamente Hubo desellos Por parte de los brazos Pero sensacionales Aquí castigando El brazo Nuevamente A ese hombre bala Un sensacional luchador Ese hombre bala Hay que recordar Antes de que fuera luchador Trabajaba en un circo Y salía disparado En un cohete A más de 20 metros de altura Es por eso La gran agilidad Que tiene Ese gran luchador El hombre bala Aquí la caída Sensacional Y además Fulminante Aquí entraba El verdugo Pero nada más Para ser vencido Aquí lo esperaban Los mosqueteros Del diablo La vuelta De campana Un giro De 360 grados Aquí todo El peso De brazo De plata El güero Rangel Iba a ser El conteo Dos segundos Tres segundos Y la lucha Se encontraba Empatada Todo se tendrá Que decidir Hasta la tercera caída Quien ganará Quien aproveche Mejor los errores El anunciador En turno Haciendo sonar El silbato Llamando a los luchadores A lo que será La tercera caída Escuchen ustedes El grito De este público Reunido En la monumental Arena México Brazos 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 Este brazo De plata Tiene mucha experiencia En este tipo De combates Ha ganado 12 máscaras 12 máscaras 7 cabelleras Antes de que perdiera La máscara Con sus hermanos Ante los villanos Ahí está Mordiendo de la frente Al verdugo Estrellando en uno de los botes El brazo Al hombre bala Este brazo Este brazo de plata Ha desenmascarado A hombres como Los Migra A Guamanes A Flava Azul Al enfermero segundo Al rinoceronte Gran experiencia De brazo de plata El hombre bala También tiene experiencia En este tipo de combates En luchas de apuestas Hay luchadores Que son muy buenos En combates regulares En una lucha de apuestas No rinden lo mismo Es una gran responsabilidad Un peso impresionante Este tipo de combates Aquí tenemos Al hombre bala Frente al brazo de plata El centón de brazo de plata Y toque de espaldas Viene el verdugo Está poniendo La espalda Claras al brazo Rompen Candados a la cabeza De los bucareros A los bosqueteros Estrellan los bucareros Hacia afuera Del cuadrilátero El verdugo Va por el brazo de plata Y vuela La plancha espectacular Hacia afuera del cuadrilátero Y la baroma volada Del hombre bala Contra el brazo Los cuatro luchadores Fuera del cuadrilátero Está el fronteo fatídico De los 20 segundos De rigor Siente animando A los brazos A regresar a las acciones Tienen que regresar Al cuadrilátero Antes de los 20 segundos Regresa el brazo Regresa también Parece ser el verdugo Ahí están Pasadas voladoras Del brazo Y va a intentar Esta plancha Hacia afuera del cuadrilátero Dejando ahí al verdugo Y va el hombre bala Contra el brazo Únicamente arriba del cuadrilátero Brazo de plata Que va a intentar Aquí Cuidado Está liquidando ahí Al hombre bala Y al verdugo Los cuatro luchadores Nuevamente abajo Del cuadrilátero Incorpora el brazo También el hombre bala Van a retornar al cuadrilátero Van a retornar al cuadrilátero Antes de los 20 segundos Golpe con el antebrazo Del hombre bala Al brazo de plata Llave estrella en los esquineros Viene el verdugo también Con toda su fuerza Castigando de esta barrera Al brazo de plata Están los dos bucaneros Frente al brazo de plata La desducadora terrible Contra el brazo de plata Dos segundos Tres Fuera Fuera el brazo de plata Tendrá que realizar Una gran hazaña El brazo Doble Nelson Se quita Acá al despedulante Del hombre bala Al verdugo La gran oportunidad Para el brazo Esta es la gran oportunidad Está fuera su hermano Aquí se lo lleva Al toque de espaldas Vean ustedes Fuera Fuera también El hombre bala Esto lo van a decidir El brazo Y el verdugo Están eliminados Ya brazo de plata Y el hombre bala No pueden intervenir Ya en las acciones Todo lo van a decidir El verdugo Y el brazo Y ya lo decía El verdugo No tiene gran experiencia En este tipo de combates El tentón a la guayina Del verdugo Toque de espaldas Contra el brazo Rompe bien el brazo Cuatro máscaras Ha ganado el brazo En luchas de apuestas Ninguna cabellera Todavía Esta puede ser La primera Trata de levantar Un tronch Ahí No tiene bien aplicado No tiene gran fuerza Contra el verdugo Se sube las cuerdas Ahí está Va a volar Y se quita el verdugo El toque de espaldas Del verdugo Antes de los tres segundos Rompe el brazo Está desesperado Abajo del perrilátero El brazo de plata Animando a su hermano Golpe con el antebrazo Del verdugo Vaya lucha dramática La que estamos presenciando La mejor lucha libre del mundo Para ustedes amigos De Galavisión La enredadera El toque de espaldas Dos segundos ¡Tres! ¡Fuera! Escuchen ustedes a este público Reunido en la monumental Arena México Han eliminado a los bucaneros del ring Un gran triunfo De los brazos De los hermanos Alvarado Nieves Sangrando del rostro De la frente Pero aún así Vinieron de atrás Y se anotan Este importante triunfo Lucha de cabelleras Contra cabelleras Ahí están los referis Grand Davis Y el hombre de charca San Luis Potosí Roberto Rangel Levantando la mano A los brazos La gente Ahí en la orilla Del cuadrilátero Quieren estar cerca De los triunfadores Ha subido ya el peluquero Les están entregando Dinero a los brazos El reconocimiento Del público La gente contenta Con la actuación De estos brazos Cosa rara Son luchadores rudos Y la gente Los quiere La gente Siempre los apoya Y sobre todo En un compromiso De este calibre Como es esta lucha De cabelleras Contra cabelleras Ya lo decíamos El verdugo No tiene gran experiencia Y le pesó esto Al final del combate Todo lo decidió El brazo de Siax Ha ganado cuatro máscaras El brazo La de Sobe Cantar en los torsarios Ninguna cabellera Ahora se anota Estas cabelleras De los bucareros Del ring Del verdugo Y del hombre bala Ha subido ya El peluquero Esta es una lucha De apuestas Y tienen que pagar Los bucareros Del ring Feliz está El brazo de plata Y el brazo Con este triunfo Triunfo muy importante Que va a quedar Anotado ahí En su récord personal Eliminaron Al hombre bala Quizás Si el hombre bala Se hubiese quedado Al final de la contienda Frente al brazo Pues otro Hubiese sido el resultado Pero se quedó El verdugo Que no tiene La experiencia De sus hermanos Y esto lo decidió El brazo En unos momentos más Entrará en funciones El peluquero Para dejar sin cabelleras A los bucareros Del ring Creo que ha resultado Una lucha Sensacional Todo el cartel Ha sido estupendo En este mundo De las llaves Y las contrallaves Como siempre El veneno Y el antídoto La fiesta De luz y sombra Luchas Para todos los gustos Luchas Recias Luchas De llaveo Como esta De campeonato Mundial Selicompleto O lucha De rudezas Como esta Que presenciamos Lucha seca También Esta de los brazos Contra los bucareros Del ring Una fiesta De luz y sombra Alguien dijo Alguna vez Que esto De la lucha libre Era una fiesta De ángeles Y monstruos De castillos Y cavernas De nombres Exóticos De capas Y máscaras De equipos Llamativos El mundo Fascinante De las crucetas Y los látigos Las quebradoras Las yeguas Voladoras Las tablas Marinas Las patadas Voladoras Los nudos Las ranas Todo un mundo De creatividad De fuerza De habilidad De acrobacias De destreza De arrozo De espectacularidad Ahí tenemos También ha subido Ya el brazo De oro Que no pudo Ganar el campeonato Mundial Selicompleto Al pirata Morgan Sin embargo Y una gran lucha Aquí tenemos ya Al peluquero Entrando en funciones Rapando al verdugo Luchan apuestas Y las apuestas Hay que pagarlas Vamos a irnos Claro A la super Repetición Bien Bien Miguel Linares Pues estamos en la repetición Aquí está el momento Donde aprovecha Perfectamente Brazo de plata Y que forma de regresar Después de haber perdido La primera caída Tuvieron que ganar La segunda Y la tercera En forma consecutiva Y además En una forma Excelente Demostrando su gran calidad Hoy por hoy Los brazos Se encuentran En los cuernos De la luna Aquí el conteo De Davis Y del güero Rangel Ablandaron bien A sus oponentes Poco a poquito El castigo Fue de menos A más Y además Como lo señalamos Fue bien realizado De una forma Limpia Aprovechando los errores Tanto de hombre bala Como de el verdugo Dos hombres Con menos experiencia Y esto lo aprovecharon Perfectamente Se situaron Sobre la superficie De seis por seis De la catedral De la arena México Y realizaron Un buen trabajo Había momentos Que reaccionaban Los bucaneros No se veía Por donde Pero el derroche De técnica Estaba por parte De los brazos Aquí venía El conteo Y estaba Fuera de circulación El brazo De plata Aquí la gente Exclamaba Un ah Pensaba Que aquí Se iba a acabar Todo para los brazos Y que iban A dormir pelones Pero no fue así Aquí está La reacción Aquí respiraba Pero bien Este brazo Y lo hacía Tranquilamente Reaccionaba Para cazar El momento oportuno Aquí Frente al hombre Bala Nuevamente Se dejaba llevar Aquí con esta pasada Buscaba él El juego de cuerdas Y aquí Lo estaba parando Aquí él venía Con todo el impulso Aquí está el momento Todo el apoyo Aquí hay espaldas Planas Para que viniera El conteo Por parte Del güero Rangel Aquí la gente Respiraba Y aplaudía Por nota Tranquilamente La gente No lo podía creer Que estaba regresando El brazo Aquí él mismo Se animaba Cabeceaba Contra las cuerdas Aquí el brazo Buscando coraje Buscando que le doliera Para poder regresar Nuevamente A la acción Aquí sabía Que podía ganar La lucha Se enfrentaba Es cierto A un hombre De más peso Pero también Cabe señalar Que muy lento El verdugo Aquí solamente Dos segundos Fácilmente El brazo Lo quitaba A la expectativa Rangel y Davis Que hicieron Un buen trabajo No participaron En la lucha Eso es tener Un buen trabajo Aquí lo estaba Levantando En forma brillante El crush Aquí iba a buscar La segunda cuerda Donde iba a fallar Pero ya estaba Buscando el triunfo Nuevamente Dos segundos Lo quitaba Con suma facilidad Y regresaba El brazo Este mosquetero Del diablo Que ya nada más Iba a cazar A este verdugo Aquí un buen golpe Y aquí Perdía el tiempo En exhibirse Con el público Quizás Si el verdugo Se ha ido Contra el brazo La situación De la lucha Hubiera cambiado Pero no fue así Aquí la enredadera Perfectamente aplicada No tenía Por donde salirse El verdugo Y la lucha Estaba terminando Y aquí estamos Imponerse El pirata El pirata mayor Del pirata Morgan Otra cosa Hubiera sido Porque el pirata Morgan Es el hombre Que marca La pauta Que marca El ritmo Que sabe Impulsarlos Y que sabe Llevarlos Pero no siempre Van a estar Expensa De un tercer Luchador Las cosas Hay que hacerlas Por sí solos Aquí está diciendo Que quiere el cinturón De los brazos Quizás va a ser algo Que estudien los brazos En el futuro Pero por lo pronto Aquí los mosqueteros Del diablo Se están llevando Una merecida victoria Y estos hombres Ya están rapados Posiblemente Se les dé Esa lucha Por el campeonato Pero van a ser Tres contra tres Faltó el brazo De oro Y faltó El pirata Morgan Y ahí Si va a ser Una lucha De poder A poder Están subiendo De técnica Estos bucaneros Aquí está el comisionado Vamos a ver Si acepta la lucha Por el campeonato Aquí le está pidiendo Que se tienen que ser Rapados Completamente Antes de que se diga De otra lucha Primero señores A ser rapados Los vencedores Son brazos de plata Y el brazo Ha llegado ¿Qué? 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 Uriata 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, papá! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 Sí, sí, sí. ¿Qué es el plan de la pandemia? ¡Aaahora que nostó el retorno de partícula de partícula! ¡Ah, eso es, ¿qué eslo! ¡Ah, eso es que, bueno! Y luego, bueno... Puey el retorno de partícula en la tienda de repats ainde. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que esta oportunidad de este partido es el partido de la Rússos y el partido de la Rússos. Este día era el partido de la Rússos de la Rússos de la Rússos. ¿Puedo hacer un saludo? Sí, es un día 2 o 3 o'clock que se va a hacer un saludo ¿Puedo hacer un saludo? ¿Puedo hacer un saludo en el municipio de México? ¿Puedo hacer un saludo en el municipio? Sí, ¿no? ¿Puedo hacer un saludo en el saludo? ¿No? Sí, mucha gente hace el saludo. es un poco de rullo es un poco de rullo pero este es el KING pero este es el KING en este año en este año con el KING y el KING se ha visto y se ha visto en este año y el KING es un poco de Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 El movimiento del suplegy enganchando perfectamente lo que es la pierna sujetándola fuertemente decía Máscara año 2000, que no Xuchos Reyes, decía que no estaba los de espalda plana, hombros lona, como no el religio y Richard referíe lo hizo a la perfección. No mentían al referí la primer caída para el técnico, día sea presa, el señor anunciador al llamado a la segunda caída, caballero inglés, Leo Lord Mcmaghadan. Cabellera contra Cabellera, Pistolero Yáñez, el pelaje está en juego, uno de estos dos hombres, si no es que los dos saldrán pelones, en esta batalla sin cuartel el Dinamita en graves aprietos, agazapado ahí, parapetado, mientras Porchi lanza su primer golpe. Así es, vámonos rápidamente en el intermedio, apareció este que es el padrino Dinamita, un hombre de gabardina negra, con un tando sobre la testa y una máscara negra por un lado, está Chucho Alvarado Nieves, su hermano, y por el otro está el menor de la dinastía de los de Lagos de Moreno, de manera tal que sorpresivamente apareció el padrino Dinamita. Así es, doctor Alfonso Morales, los hermanos muy al pendiente de sus consanguíneos en esta batalla de Cabellera contra Cabellera, cerca de la comisión está Chucho Alvarado Nieves, y cerca de esta cabina de transmisión de Televisa Deportes, Universo 2000, León Magadán. Así es, la sangre llama, pistolero. Vean la cruceta con buena manufactura que está realizando Super Porchi, el Dinamita no ve la suya, parece que se ha despertado con el pie izquierdo, como se suele decir cuando no es nuestro día. Super Porchi sigue arrastrando prácticamente al rudísimo de cinco estrellas, doctor Alfonso Morales. Gracias Leobardo Magadán, lo que sí es real o llamables amigos, vemos a un Don Porchi que se ha preparado porque hemos visto un par de cromos de la mejor lucha libre del mundo. Y desde Ecatepec Moreros ha venido a la familia Meléndez Yago a apoyar a Super 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 Porchi, que está hecho un luchadorazo. Hace rato que no lo veíamos, con esta entrega, con esta dedicación y con estos recursos de alta escuela. Así es doctor Alfonso Morales, y mucha gente nos pregunta que se perdió primero, una máscara o una cabellera, y lo primero que se perdió fue la máscara el 12 de noviembre de 1936 de la maravilla enmascarada. Y eso fue en la arena nacional, máscara contra cabellera con alzas. Así es Pistolero, ahí están los datos. La enciclopedia, tres segundos, ha ganado el dinamita, R con R rudazos, como Carlos Arciniega y la familia Arciniega Vargas en Cerro Gordo, Estado de México. Que han venido a esta México Catedral a presenciar el triunfo de este hombre, que es rudísimo de cinco estrellas. En esa repetición de Televisa Deportes, claramente el movimiento. Super Porky sentía que ya tenía máscara en dos caídas al hilo, y se arrojó de esta manera, sin pensarlo prácticamente. Pero también la experiencia que tiene Chucho 2000, se hace a un lado, y simplemente con ese sentón, al estilo de René El Copete Guajardo, ponía fin a Super Porky en la segunda caída. Se ha emparejado la competencia. El referee, Baby Richard, muy atento. La lucha está hasta cierto punto limpia. No ha habido nada de qué quejarse. Se voltea Chucho 2000 con el doctor Alfonso Morales, y ahí lo reta. Lo que es sorprendente es que Chucho Reyes, Leobardo, y Gusano de Cedallanes, ha sido superado. De una manera extraordinaria por Super Porky. Ha hecho dos lances de auténtico señorón de la lucha libre. En eso coincidimos, Commander in Chief, Alfonso Morales. Aquí está escuchando usted el grito, el coro que se levanta, que llega a todos y cada uno de los puntos de la atmósfera mexicana. En territorio mexicano se dice Super Porky. Toda la gente le va a este hombre que tiene carisma, Pistolero Yañez. Exactamente, la gente está con Super Porky, y el señor anunciador en espera de que le den ya la señal de que venga el llamado a la tercera caída, como lo está haciendo Baby Richard, porque los luchadores ya empezaron. Doctor Alfonso, analista Morales. Gracias, gracias, Gusano de Cedallanes, analista auténtico, de lujo de la televisión mexicana, tercera, tercera, tercera caída. El referee no tiene que decir en qué momento tiene que sirvar, sino el hombre que lleva el cronómetro es el anunciador. Debe de estar más concentrado sobre lo que está sucediendo, porque se pasó más de un minuto. Aquí vamos a ver la palanca de Marcos. ¡Uf! ¡Qué dolor! Es el lenguaje de la lucha libre profesional. Y observa en el ritus. Estas son las combinaciones del cuerpo. La proxémica misma. Aprieta con esta, que es la palanca de Jerry Marcos. Tiene que ir rápidamente con él. Es la cuarta cuando está bajo la plataforma y aparece el hermano. ¡Que no! ¡Esto es ilegal! ¡Esto no debe de ser! ¡Algo, algo, señores y señores! ¡Algo! ¡Algo está sucediendo! ¡Esta es una ilegalidad! ¡Ingeniero, impóngase! ¡No puede hacer contacto con él! ¡Algo, algo, mira! ¡Gregorio, algo en el antebrazo, Gusano de Seda! ¡Parece ser que está poniendo algo! ¡No se sabe si estamos ocultando! ¡Pero ya se ve el volumen ahí, Leo Magadán! ¡No, bueno, es la hinchazón que tiene en el brazo! ¡No, no, 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 no! ¡De dónde, de dónde, de dónde! ¡Ven nada más! ¡Lo deben de descalificar! ¡Esto es ilegal! ¡Esto es ilegal! ¡Pero está muy lastimado, doctor! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Es la hinchazón que tiene en el brazo! ¡El hermano no se tiene por qué meter! ¡Pues ahí tienen, señoras y señores, al dinamita Chucho! ¡Chucho 2000 contra el esquinero! ¡Chucho 2000 se cuartea mientras Super Porky cae pesadamente! ¡Pero le metió el antebrazo como si fuera un jugador! ¡Si fuera jugador de fútbol americano! ¡Esto es ilegal! ¡Es un valiente, doctor! ¡No, es un valiente! ¡Está golpeando con el brazo lesionado! ¡Es un malandrín! ¡Ven nada más! ¡De dónde, Magadán! ¡Super Porky está en malas condiciones! ¡Le metió el antebrazo a la mandíbula! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡El valiente dinamita! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Dinamita ha ganado! ¡R, corre, R, rudazos! ¡R, corre, R, barril! ¡R, rápidas corren y ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Algo le puso ahí! ¡Algo tenía en el brazo! ¡Es su propio hueso, doctor! Pues realmente, en verdad, traía algún artefacto en el antebrazo en la parte lesionada por eso no le dolió si estaba lesionado cómo es que atacó de esta manera y así le ha lastimado a Super Porky que de inmediato se percató su hermano sufrió rápidamente al cuadrilátero llamó al doctor Manuel Galván y muy cerca de lo que ha estado Chucho Alvarado Nieves de su hermano Pepe porque recuerden ustedes que ha estado muy enfermo del corazón el brazo de plata eso es certísimo, pistolero Yáñez y ahí lo tenemos tendido es el contraste entre la alegría de la victoria y la tristeza de la derrota dos hombres que se han partido el occidente que se han jugado prácticamente la vida con tal de agradar y allí muy cerca de los actores está nuestro compañero comandor en Chile está todo el golpe que me dio el porque es el golpe observelo usted lo observa déjale ahí algo le metiste algo le metiste tú yo le metí pero energía porque mi carnal puede pero aquí ahí está le acumulé la venda algo traías no le ganaste de una manera honrada algo le puso él tú no tenías por qué meterte no tenías por qué meterte mire doctor yo no le puse nada si está viendo mal me voy a tener que encontrarle no pero no tenías por qué meterte el universo 2000 antiseconding por lo tanto tiene la obligación de apoyarme en ningún momento le metió nada y la prueba ahí está es el golpe el que me estaba curando universo 2000 vamos ahí está mire búsquenle a ver si le haya algo ya lo han de haber sacado a ver no 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 a ver si algo algo le pusiste no le puse nada lo único que le hice fue acomodarle la venda porque estaba muy lastimado la verdad que no le ganaste a la buena ya vieron mire doctor ahora sí comprobé que el padre del porqui soy yo estamos contigo buzano de serallanes gracias doctor alfonso morales pues ya muy molesto el brazo de oro el doctor manuel galván ocultando al brazo de plata pero de todos modos ya la decisión está dada tiene que venir el señor peñalosa para cortarle el cabello a porqui a super porqui muy muy castigado en verdad en su amor propio leo magadán parece así pistolero y nos recuerdan aquellas fanjas rojas y azules de todas las peluquerías en méxico y parece que son los colores de las peluquerías en todo el mundo aquí estamos observando al público que está enfebrecido son los colores de la bandera de francia porque así se le llamaba el figaro y ahí tenemos de que el figaro el señor peñalosa pues ya está cortándole el cabello y estaba estipulado el que perdiera pierde el cabello y de esta manera no muy clara realmente y lo digo con toda sinceridad no se vio muy claro pero ahí está el profesionalismo de super porqui ahí está señoras y señores super porqui llorando y todo pero con la frente en alto es un profesional hay que reconocerlo doctor alfonso morales sabes que es de las veces que verdaderamente te indigna como desapareció lo que le pusieron en el brazo ni que fuera Uri Geller doctor o Copperfield oye pero si lo pegó con algo no con el brazo doctor lo que pasa es que es un luchador muy fuerte hay que reconocerlo no algo se puso Magadán el otro le puso algo por Dios pero que quieren que le ponga doctor ganó ganó a la buena pues vámonos a la magia de la repetición de Televisa Deportes el tornillo a la porqui mover 140 kilos de peso de esta manera lo hacen también como los Headhunters pero los Alvarado Nieves tienen punto honor tienen coraje y ahí está que se confió ahí está exactamente lo que se decía anteriormente se confió mucho empezó a dialogar con la gente máscara año 2000 Chucho Reyes se avivó y se quitaba en el instante preciso cuando venía Super Porky y el movimiento aquí Super Porky podía acabarlo se empieza a lastimar el brazo se percata perfectamente Super Porky y empezaba a trabajar la palanca de Jerry Marcos doctor aquí tienen amables amigos un auténtico un sentido de la fanaticada un hombre que hoy ha perdido ante una de las miles de patrañas que albergan el rudo ahí está el golpe con el brazo lastimado empieza Super Porky a mermarse y vuelve a regresarle el movimiento a repetirle color y número y ahora sí lo acabó lo tundió Super Porky empezaba a ahogarse y venía otra vez con el golpe y de esta manera Leo Magadán Super Porky ha perdido nada es verdad nada es mentira todo es de acuerdo al cristal con que se mira y más que el año 2000 es un valiente Super Porky todavía agradeciendo a este público que de verdad se entregó doctor así es señoras y señores amables amigos de Televisa Deporte Super Porky había dado la lucha de su vida con un alto índice técnico lo superó en todos los renglones así es navegamos desde el planeta tierra mensaje ultra secreto si es emotion si es espectacularidad e injusticia no se olvide usted es Televisa Deporte Marrullero un mercenario de la lucha libre que desafió al sindicato negro de gladiadores la rudeza letal tiene un exponente fierrón de Puerto Rico el señorón Super Porky que como regalo de sembrino le brinda al público la cabellera de Pierrot acompañado de la carnicería que le propinará aquí está brazo de plata en un encuentro cabellera contra cabellera lucharán a una caída sin empate y sin indulto amigos de Televisa Deportes ese es el final del triangular de cabellera Super Porky contra Pierrot de Puerto Rico caída única doctor Alfonso Morales Miguel vámonos rápidamente gusanos de seda corona crown amables amigos aquí tienen ustedes a esta casa el secuestrador Pierrot en frente tiene el enorme super 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 esta transmisión generada en la capital de la república mexicana para todo el país y allende nuestra frontera el baby Ruth Richard como máxima autoridad en el rombo de batalla buenas patadas por parte de Pierrot lo ha sacado del rombo de batalla pero que buenas patadas pero que buenas patadas excelentes doctor si alguien maneja las patadas es Pierrot ven nada más el vuelo sensacional el movimiento de plancha bien hecho pero vemos eso Superforti lo recibe con el hombro derecho para lanzar esa pequeña planchita Leo Magadán esa pequeña planchita que le dedica Sammy en su cumpleaños este es Superforti la México Catedral lo revive ahí está el movimiento Pierrot levanta los brazos para amortiguar el golpe doctor pero ese golpe de 150 kilos duro y lo que le falta ve por él Super Superforti ve por él no lo dejes hacer rufián recuerda que los niños de México están contigo todos los niños están con Superforti por ese PPP Sporti que se aprovecha ahorita que puede porque Pierrot le tiene preparado algo y eso que y eso que Magadán por Dios y eso que ven a la más tremenda desnucadora y de este rufián pero resistió doctor rufián del Pierrot dice que el 24 va a modificar va a modificar lo que es la tradición navideña dice que él no va a cenar pavo que él se va a cenar al PPP ah vaya pues aquí está Porky calando con este movimiento hacia el brazo una palanca dolorosísima que está realizando Porky y vean cómo mueve la pierna ahí te das cuenta que es mejor luchador que el rufián ese no doctor lo está dejando lo está dejando ese Pierrot es secuestrador Magadán no doctor fue una broma una pequeña broma de High School una pequeña broma donde está el cochinito Magadán ahí lo tiene donde está Magadán engordándolo engordándolo para darle fire no Magadán mientras que aquí hay este par de rufianes verdaderamente malandrín que está oloroso a la banda y con un traje presado señores y señores ve por el super no afloje super super Porky aquí lo tiene con este candado David Richard tiene que verificar de palabra del hombre castigado si se rinde o no obviamente Pierrot no lo está haciendo en este momento observa los brazos plácidos desmayados de Pierrot pero esto me parece más una estrategia del rubísimo que un ascierto del técnico no me digas ahí lo beneficiaron ya no levantaba la mano y que ahí ya estaba rendido Magadán se tiene que rendir de palabra doctor no de palabra Magadán ya no sabía por Dios ese super Porky quiere quitarle la cabellera también a Paul Dantes pero never in the life su nieve de limón está lista buen cabezazo por parte de super Porky sin embargo ahora tratará de aprovechar esto de Pierrot la guillotina la cabeza de Pierrot rueda por el rumbo de batalla y esta mujer empieza a cuestionar la debilidad del rudísimo de cinco estrellas doctor está ve por él super Porky ve por él señoras y señores mientras tanto acá te paras que te paras tú que te paras telegrama urgente telegrama urgente de qué y ese de Puerto Rico qué gusano no tiene que hacer absolutamente nada ahí el comisionado lo debe de sentar pero hay algún un aguito un sobre es un sobre es un telegrama urgente inmediatamente Porky observa no pierda de vista el telegrama vamos a ver sí que lo lea oye qué tal si es algo importante doctor qué tal si es algo importante que lo lea Porky pero qué le tiene oye gusano eso se va no doctor claro que no está distrayendo a Super Porky el referee es la máxima autoridad y debe de mandarlo a sentarse o de plano a los vestidores doctor pero es que es un servicio a la comunidad doctor porque no claro Porky claro ve por él oye qué grosero ese folder qué contiene es un mensaje es un mensaje ultra secreto para Porky ahí está Porky pero esto no se vale Magadán ¿por qué no doctor? porque Magadán se están rifando el físico a bordo Porky estaba esperando esta información que le acaba de llegar por medio del internet que se la den cuando esté pelón el secuestrador Pierrot eso no va a suceder Porky superando tú sabes que eso no va a suceder doctor Pierrot el mejor luchador mira nada más sí o no Porky lo están superando en todo gusano sí está llevando todo el control de la lucha libre Pierrot realmente no sabe por dónde le llega y este Super Porky en cualquier momento lo acaba aparentemente come down tómalo con calma pero qué les dijo Pierrot por Dios qué les dijo Pierrot vamos Porky ve por él aquí tienen ustedes al enorme Super Super Porky castigando está muy cerca de la victoria eso no va a suceder doctor lo ha barrido Magadán lo ha barrido aparentemente pero ve ese es Pierrot ahora sí está sacando la casa se hizo el muertito y ahora de esta manera con esta yeguita voladora está tratando de acabar con Super Porky el Cristo hermoso por parte de Pierrot dispara pistolero sí ese es el Cristo creación a ver doctor ahí trae una grabadora efectivamente señoras y señores que tienes que meterte oye es que Pierrot Pierrot no puede luchar sin música doctor descalificalo por Dios no por qué lo va a descalificar porque no tiene por qué meterse que trae una grabadora le puso algo de música porque a Pierrot le gusta luchar así oye el referee debe de descalificar gozano indudablemente se están metiendo mucho esos boricuas ya el referee los mandó a sentarse a ver qué pasa Leo lo mejor está por venir el boricua el boricua arrancó el micrófono del anunciador oye Magadán Magadán por Dios oye ahora qué tiene de malo esto doctor cómo qué tiene de malo eso no debe de ser cómo que no debe de ser está bien para qué para qué traen el micrófono gusano para qué bueno por super porky un cimido de suerte es pepepe es pepepe es pepepe tiene ese lazo al cuello por parte de Pierrot ahora sí lo tiene lo tiene Pierrot lo tiene Pierrot lo tiene Pierrot 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 doctor es que no se miden Magadán cómo que no se miden no se miden por Dios oye ganó bien Pierrot pero cómo va a ganar bien poniéndole en los sonidos del cochinito Magadán y eso qué cómo que Magadán ves cómo está emocionalmente que se está jugando la cabellera por el cochinito lo distraen con él y todavía le quitan el micrófono él tiene la obligación de estar concentrado no Magadán no Magadán es una felonía es una buena victoria por parte de Pierrot lo cumplió doctor lo prometió y lo cumplió lo prometió y lo cumplió ganó Pierrot pero cómo y ahora tiene que pelarse Superporti a ver gusano es justo esto claro que no doctor distrajeron completamente a Superporti y después Pierrot aprovecha para darle un desbrazazo y ponerle la espalda plana en fin Superporti pierde de esa manera mucha experiencia de Pierrot de Puerto Rico el referee se dejó manipular realmente cayó en el garlito y ni modo el vencedor es Pierrot Leo decía el gran maestro los fines justifican los medios Pierrot de Puerto Rico ha ganado a Superporti aquí es el señor Peñalosa rapando a este luchador que es Superporti muy castigado chantajeado en verdad Leo Magadán el señor Peñalosa con ese uniforme con ese traje de Dandy está haciendo este trabajo ingrato nuevamente regresamos con el doctor Alfonso Morales esto no es justo es no no estuvo bien esto viste lo que estaba ocupando miren lo que están ocupando para chantajear eso no está bien te lo juro te lo juro te lo juro por Pepe Pepe que a ti a ti boricua perro de la calle te voy a decir perdón a ti a ti te voy a decir una tachuela y a ti eso no está bien y esta foto esta foto con el cochinito de veras que no tienes remedio no tienes remedio soy la pesadilla de todos los luchadores mexicanos ha ganado Pierrot de Puerto Rico rudísimo de cinco estrellas recreación aquí están poniendo el micrófono en la grabadora y el chiquido que escucha a Super Porchi el de Pepe Pepe y no le muestran la foto se distrae y viene el golpe fuerte le dio entre el plexo solar y también parte de la barbilla lo dejó medio noqueado los tres segundos de reglamento y Pierrot se está levantando con la victoria aquí empieza a escuchar el chiquido de su Pepe Pepe el puerquito que está buscando y el golpe tremendo con el antebrazo en medio también de el cuerpo y la barba tres segundos y Pierrot se lleva la victoria Leo Magadán el escenario fue de lujo la México Catedral de la dinastía Alvarado Nieves ex integrante de los mosqueteros del diablo ahora convertido en Mr. Simpatía con ustedes brazo de plata un movimiento sexy un movimiento sexy y ahora ya está en el arco suavecito para abajo para abajo para abajo suavecito para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba con ustedes super porky shake that thing shake that thing can I shake that thing miss I know better shake that thing ya da 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 estamos estamos ante el nuevo campeón mundial de peso medio que conquistará el próximo viernes pasado en arena México derrotando al rey del aire místico así es el guerrero negro Black Black Warrior triunfador en las grandes empresas del mundo gracias a su físico y a sus lances suicidas así es el acapulcaño hijo de Lixmar originario del lagos de Moreno Jalisco que actual campeón mundial de peso completo ha retirado a varios estrellas de la lucha libre por eso se ha ganado el mote del asesino del ring con ustedes universo 2000 llegó a México los italianos aquí tenemos a la legión italiana por Marco Corrioli y Estamboli ellos son la legión italiana que llegan a ser de las suyas a México fundador de la escuela de lucha libre japonesa en México triunfador en todas las grandes empresas del mundo así es el astro japonés último dragón y aparece por el pasillo el maestro de maestros de la lucha libre japonesa todo un ídolo allá en el lejano oriente ahora presentándose en México con el consejo mundial de lucha libre ante ustedes el maestro el gran muta lucharán a dos de tres caídas en relevos increíbles capitán del bando técnico universo 2000 capitán del bando rudo el gran muta gracias señoras y señores esta es la codiceo Perú 77 centro histórico de la capital de la república de México un saludo a todos los aficionados de canal 52MX aquí en México y en la unión americana y en todo el planeta tierra este es el duelo en relevos atómicos a dos de tres caídas sin limita de tiempo el combinado ítalo norte americano japonés enfrentando al equipo mexicano en un duelo de verdad impresionante Julio César Rivera así el Leobardo Maga da en una confrontación sensacional porque los técnicos más bien los mexicanos van a tener que hacer alianza entre técnicos y rudos con tal de sacar el orgullo la pasión azteca y poner en su lugar a los invasores esta es una batalla en relevos atómicos increíbles porque también en la esquina científica se mezclan rudos y técnicos vamos a ver que nos depara el destino Adolfo Rivera bueno pues ya conocimos estos italianos la última vez que vino Stamboli tú los conoces perfectamente tuve una buena relación con él un acercamiento con él y con Pierrot de Puerto Rico pero están ahí usando el cable de la cámara con Tapor que es de gran muta que es el capitán del combinado extranjero acciones ilegales los reveries son Rodolfo Ruiz y Pompini tendrán que estar muy atentos porque esto es una descalificación clara pues no tanto pero ya ¿cómo que no tanto? se está poniendo morado Super Porky aquí aparece Liz Mark Jr. dándole su merecido al Ítalo Norteamericano y cada chico del baile ha tomado a su pareja ¿qué te parece este principio de lucha mi querida Morena de Ébano? bastante duro se va a poner todo esto feliz de saludar a los compañeros preciosos que tengo esto se está poniendo impresionante lo que hace la casta mexicana tuvieron rudos y técnicos Universo 2000 el hijo de Liz Mark Black Warrior y brazo de plata con tal de poner el nombre de México en alto contra los rudos Kenji Muto último dragón Marco Polone y Estamboli así que vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto este gran Muta que supuestamente aparece como técnico sin embargo sin embargo está sacando las rudezas a diestra y siniestra el representativo italiano también sabe lo que son las rudezas y se está enfrentando con todo con Universo 2000 que hoy hoy se ve que el cartucho de Dinamite está apagado y es que la unión que han hecho esos extranjeros es para poner los pelos de punta cualquiera el turno de sufrimiento es para Black Warrior que anda estrenando corona es el orgulloso campeón medio de la NWA un título con mucha pero mucha historia Black Warrior le están abollando la corona Black Warrior el guerrero de la laguna está fuera Adolfo Rivera bueno pues se han eliminado a Black Warrior hay que recordar que le robó porque le robó Magadan ese campeonato místico pero por hoy me voy a dar por olvidado de Black Warrior de lo que le hizo a místico en días pasados solo porque está defendiendo a México Magadan bueno gracias Adolfísimo Rivera entrada de Corleone este elemento se levanta 1.95 de estatura solamente le faltan 5 centímetros para los 2 metros pero vean la flexibilidad muscular que tiene para los lances Lismark a estas alturas se ve bastante chaparrito y que me dicen del último dragón que es un sensei en cuanto a lucha libre profesional se refiere la casada en todo lo alto demasiado grande demasiado estatura por parte de Universo 2000 entrada de Super Porky con todo y eso le propina el patadón al estilo arte marcialista pero la contestación es pronta por parte del mexicano rechoncho así es no hay que olvidar que este Super Porky brazo de plata la mayor parte de su carrera fue un peror rudo sangriento rufián así que no se va a sentir nada extraño en esa esquina y sobre todo si se trata de apoyar a la causa mexicana el último dragón está en problemas es de llamar la atención Adolfo Rivera cuando se enfrenten el último dragón y Lismark Jr porque muchas veces en el tapón han hecho alianza si así es es extraño por ejemplo ver a Porky peleando con el último dragón han sido compañeros algo está buscando Gran Muta abajo del encordado está observando si está bien puesto o qué será su pasaporte o su maleta su maleta su maleta es un maletón ese luchador ahí está discusiendo con el público vaya que si impacta ver a Gran Muta un ambientazo aquí en la coliseo de Perú 77 señoras y señores venimos de regreso estamos en Canal 52 MX donde se ve la mejor lucha libre del mundo estudié esta preparatoria este me recibí en mi carrera de podóloga y como todos este curso de secundaria primaria prepa y hasta ahí la mejor lucha libre es donde está en el Canal 52 MX bien estamos en esta que es la segunda caída y la mexicanísima Roxana nos dice que vamos con todos los mexicanos este es el último dragón el sensei le dicen y ahora el Black Warrior es la sección popularidad que te parece por supuesto por supuesto que si es un orgullo de estos mexicanos en esta lucha de relevos atómicos vamos a ver que se van a poner pero calientitos estos muchachones vas a ver que van a poner el nombre de México en alto todos aquí estamos emocionados porque México tiene que sacar la casta todo el público está apoyando Black Warrior hace unos días le dieron la espalda en la arena en su enfrentamiento con Místico y ahora toda la afición está apoyando y el último dragón está sintiendo el rigor del público mexicano una de las de las aficiones más conocedoras de lucha libre a nivel mundial el apoyo también va para Andrés Reyes González este es el rostro vaya pesadilla de este gran luta el grito de universo universo se deja sentir en esta arena coliseo está cimbrando hasta el último rincón ahí van los mexicanos todos en conjunto atacando de esta manera derribando a esos colosales italianos Estamboli y Marco Corleone y es precisamente Corleone el que está sintiendo el rigor de Super Porky en calidad de estampilla humana quedó ahí este Marco Corleone Marco Corleone no sabe ni dónde está la fuerza zurra y bueno qué bueno que están doblegados los de esta manera al llegar al correlato antes de la primera caída se burlaban los italianos del físico del brazo de plata y eso les pasa por subestimar a su rival se han dado cuenta de que en realidad posee una técnica extraordinaria viene Forky cayendo con su rechoncha humanidad 175 kilogramos más la cena de ayer y este es Liz Mark Jr Galando Stamboli Stamboli se resiste pero finalmente ahí está contenido por los mexicanos todos sacan sus credenciales cuidado viene con el péndulo este que es el Black 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 Warrior y esta es la opinión femenina de una guapa no estoy sorprendida orgullosa de ser mexicana totalmente porque Universo 2000 el hijo de Liz Mark Black Warrior y brazo de plata están demostrando y dejando todo en este ring no hay rivalidades no hay odios entre los mexicanos no hay problema todo sea con tal de poner el nombre de México muy en alto ahí está Marco Corleone en problema señoras y señores está afuera el índice norteamericano y de esta manera están emparejando las acciones la fuerza azteca el coraje de los mexicanos en todo su apogeo Universo Black Warrior brazo de plata y Liz Mark Jr. se entienden con los ojos cerrados y todo sea por México por supuesto que si todo sea por México por demostrar que aquí tenemos tela de donde cortar que tenemos mucho que dar de verdad que si o no Magadán efectivamente y aquí está el ambientazo en la colisión de Perú 77 este es el momento exactamente Leobardo Magadán el ojo clínico de Canal 52 de cómo Super Forky acababa con el último dragón el momento en que caía con su rechoncha humanidad de Super Forky primero ahí lo tenía a la vista señoras y señores después abría el compás y con ese ritmo característico lograba la rendición de su rival y luego vendría este que es Corleone vean la técnica utilizada por los mexicanos esto es fundamental esto es básico si nos están escuchando en la unión americana se podrán dar cuenta de la diferencia en cuanto a técnicas y en la depuración de la técnica mexicana perdón que lo reitere pero es que es un orgullo ser mexicano y pertenecer a la mejor lucha libre del planeta tierra una producción de don Armando Padilla para todo el planeta tierra es la tercera caída toda la carne el asador y la bella se llama claro es la bebé es la bebé es la más jovencita pero no por ello la menos guapa mi querido Julio César Rivera el momento de la verdad ha llegado vamos a ver si puede más México en contra del combinado de Italia Estados Unidos y Japón Super Porky se ve como un diminuto luchador al lado de este Marco Corleone tiene que entrar la dinamita de Universo 2000 para ponerlo en su lugar también Estambul estaba sufriendo ya en manos de Lismar Jr. olvidando completamente la escuela científica el momento de la venganza debe de llegar Chara y es que los mexicanos no nos gustan que nos pisoteen no pero es impresionante la corpulencia de estos muchachones de verdad que el trabajo de sus cuerpos me está llamando muchísimo la atención Julio así es unos físicos verdaderamente bien trabajados pero la astucia de Super Porky puede poner en serios aprietos al combinado internacional el último dragón pisando el rostro de Super Porky que se está doliendo en serio y si el último dragón no quiere que el público se le eche encima que no se meta con Porky porque es un gran consentido de la afición Leobardo Magadano eso es certísimo Julio César Rivera y en el Black Warrior contra la resortera para después aplicarle ese lazo al cuello ese lazo tiene la peculiaridad de asfixiar al rival durante unos segundos el cuerpo humano deja de recibir oxígeno y eso genera una situación de fatiga así es que esa es la repercusión de ese castigo sobre el rival entrada del Gran Muta entra también Corleone con su 1.95 de estatura los extranjeros en esta legión extranjera están tratando de dominar a los mexicanos sin embargo si en algo es corazón Chara claro que si lo que nos falta y nos sobra y debemos de más es el coraje para hacer las cosas y ya lo vemos y lo vamos a ver ahorita o no Julio Huracarrana y luego Rana del último dragón esto ya se está volviendo personal entre Black Warrior y el último dragón el último dragón que en alguna etapa de su carrera también fue dueño del campeonato medio de la NWA y hoy sabe perfectamente que es el guerrero de la laguna el que lo posee este es el enfrentamiento entre Stamboli y Lismar Junior Lismar Junior también se ve pequeño vaya vaya tremendas patadas en el pecho y en el rostro de Johnny Stamboli Lismar Junior surja a las alturas de esta manera Leobardo Magarán por aquí puede venir la llave del éxito por aquí puede venir señoras y señores el camino a la victoria cuidado el último dragón estrompicado de esta manera entrada de Black 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 Warrior Lismar lo tiene al último dragón cuidado equivocación por parte del equipo mexicano y Super Porky se lanza ni tardo ni perezoso con esa humanidad Universo 2000 quiere hacer las veces de héroe ahí lo tienes Julio Sol y su alma Universo 2000 aprovechando su astucia y haciendo caer a Gran Muta esto es de capitán a capitán Universo lo tiene en la lona el grito de México entonces apogeo Universo tiene el camino a la victoria Universo va por México Universo por la causa Azteca algo está escupiendo en el rostro este Muta lo pintó de verde a Universo 2000 mira nada más lo dejó completamente verde enseguecido y con las espaldas planas esto no se vale como que tenía un soplete o una pistola de esas de presión que utilizan los pintores automotrices y dejó prácticamente como el hombre verde a Universo 2000 que hace ahí Masada Masada también entró a apoyar a Gran Muta esto sí que duele esto sí que cala esto sí que hace que el pecho nos reviente por supuesto que sí parece un complot para el equipo mexicano y no se vale señores no se vale bueno por lo menos lo pintó de verde ¿no? bueno eso sí por lo menos se pusieron la verde así es le dijo el Gran Muta ponte la verde ahí todavía Muta vaya pulmón vaya boca que tiene que todavía sigue escupiendo donde guarda tanto bueno la verdad que la gente está molesta y ese nipón que se vaya ese nipón no tiene la clase de los mexicanos y Universo 2000 quedó en malas condiciones vaya bienvenido bienvenido aquí está el doctor honoris causa nuestro jefe nuestro jefe grande que cosa tan más hermosa con ustedes doctor honoris causa de la guapura escorpión junior guapo gracias 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 Gracias. 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 Se atona, Tienen que encadenarse, en Vulta yיפr, Luchas desencadenados y sin escape, a vencer o morir Super Porky y Blazo de Plata Jr, contra Alan Stone y Scorpio Jr como referee el más guapo Raul Copete Salazar. ENCADENAR. PERO ATENCIÓN, ATENCIÓN, SE TIENEN QUE ENCADENAR. EN FIN, SI ESTÁ AHÍ EL COPETE, ESTO NADA MÁS ES UN PRÓLOGO. AMISTAD, AMISTAD. NADA MÁS ES EL PRÓLOGO. MIRA, NOMÁS TE LO VOY A PERDONAR PORQUE LLEVAS UNO, PERO YO TE LO CAMBIO POR LAS AHIJADAS. AHIJADAS. Y ME DIGO EL PADRINO. EL PADRINO LLEVA UNO. YA LLEVA MUCHAS MÁS QUE UNO. BUENO, PASA UN ENCUENTRO MUY INTERESANTE, PERMÍTANME EXPLICARLES. LA DINASTÍA DE LOS PORQUIS, ESTÁ EN ESTE EXADRILÁTERO, PADRE E HIJO. OYE, COMPADRE. PEPE ALVARADO NIEVES Y SU HIJO. COMPADRE. PORQUE LOS TENEN QUE ENCADENAR, SI NO, NO PUEDEN EMPEZAR LA BATALLA. UY. SON CLÁSICOS. A SUPERPORQUI YA LO ESTÁ ENCADENANDO. PERO DE AQUÍ A QUE LO ENCADENAN YA, SU HIJO ESTÁ SUFRIENDO LAS DE CAIN. UF. DE LOS POCOS CASOS QUE YO RECUERDE, VEO A JUVENTUD GUERRERA Y A FUERZA GUERRERA COMO PADRE HIJO. TAMBIÉN VIMOS Y HASTA DE RIVALES, ADEMÁS DE JUVENTUD Y FUERZA GUERRERA, DE RIVALES HEMOS VISTO A TINIEBLAS SEÑOR. Y A TINIEBLAS JUNIOR. SALUDOS A AMBOS. AH, QUÉ PASADA. Y ESTÁ LASTIMADO SUPERPORQUI. Y LOS OTROS QUE ERA. YA LLEVAN UNA. ATENCIÓN, SE TIENE QUE ENCADENAR PORQUE SI NO, NO PUEDEN TOCAR LAS SEIS ESQUINAS QUE LES DARÁN LA VICTORIA A QUIEN LO HAGA PRIMERO. O A QUIENES LO HAGAN PRIMERO. ASÍ QUE. CUALQUIERA QUE LO TOQUE LE DA A SU COMPAÑERO EL TRUMPO. ESTA ES UNA TOMA MARAVILLOSA. ASÍ VE ALAN ESTÁN CUANDO SACA SU ESPEJO. ES DIVINA ESA TOMA, ME GUSÓ MUCHO. GRACIAS CHAVITA NÚNES. Y A MOISÉS. HERNÁNDEZ. HERNÁNDEZ, PERDÓN MOY. LLEVAS UNA MOY. MOY, LE MANDA UN SALUD A LAS SOBRINAS. A LAS AHIJADAS. A LAS AHIJADAS DE LAS AHIJADAS. MIRÁ, QUÉ BIEN ESTÁ ESTA MANO A MANO. NO ES MANO A MANO. PERDÓN ME USTED. ES LA BAJADA PARA SUPER PORQUE. YA LLEVA LA DELANTERA. Y ESCORPIO QUE TRAE A SU FAMILIA. ¿QUIERES LA FAMILIA DE ESCORPIO? ANDA POR AQUÍ. DE HECHO FUE HACE UNOS DÍAS CUMBLEAÑOS DE ESCORPIO, DE SU SEÑOR PADRE, DE SU SOBRINA, DE SU HIJA, DE TODA LA FAMILIA. CUMPLEN AÑOS POR ESTOS DÍAS. Y DE LAS... POR AHÍ POR AHÍ AÍ LA VAMOS A VER A LA NIÑA, LA CUMBLEAÑERA, Y TAMBÉN DON RäFA EL ARQUITECTO ¿NO? AHÍ ESTÁ, MIRE. ESTE, MIRE. ESTA A PER hinten. ÉSTE, MIRE. LO ERE EL ES HERMANO DE CORQUIO JUNIOR. Sí, eso sí. Definitivamente. Oye, ¿por qué ya lo sangraron, eh? Para ahora ya. Está sangrando. Recordar desde Ciudad Madero, vean qué repetición. Espectacular el vuelo de Ana Destón. Recordando al licenciado Antonio Peña, paz, descanse. Nada más gritarían estos momentos. ¡Ana, Juan! ¡Nunca me compuse! ¡Qué mito de guerra! Bueno, pues, Ana Destón, Ana Destán. ¡Qué luchadorazo, eh! Y los guapos nos han amarrado, eh. Ajá, sí. Te lo hago mostrar. Sí, qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices, porque esto entonces ya no es parejo. Copetes, por favor, hazme el favor de amarrar a todos, hombre. Mira, mira, híjole, fin que demencia. Arturo, eso no es posible, eh. Dice que ahí no puede estar en el espejo y mientras esté no los puede amarrar. ¡Ay, ay, ay! Esta hermosa panorámica que muestra al entusiasta público de Odisaba. Y también vienen de Córdoba. De Córdoba a Veracruz, hombre, sí. Tuviéramos que dar saludos. Tres valles de Portín de las Flores. De Córdoba. De Córdoba. De Veracruz, del Puerto. La secundaria técnica. De Jalapa. También la chaparrita. ¿Dónde estuvimos hace poco, Jesús? La huelga. Chichiquila. Chichiquila. Está muy cerca de aquí, está como a cinco minutos. María Sebastián, Tabo, como niños. Ah, son unos niños de Córdoba que les encanta venir a las luchas. Bueno, pues para todos ellos en Córdoba. Veracruz. Vean qué bonita. Qué hermosa panorámica. ¡Ah! ¡Ah! Le rompe el espejo. Pues sí, siete años de salación. ¿Para quién? ¿Para que lo rompe o para que lo recibe? Pero para decirle Chávez Tecalco, que cumple años. Se le va a salar el pastel. Bueno, pues ahí está Alan Stone. Alan Stone haciendo de tus locuras, como siempre. Se lleva un tremendo golpe ahí el hijo de Porqué. Está en problemas. Ya sacaron la silla. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, pues vienen dos sillas, no una, sino dos. Y ahí está el castigo. ¡Qué tremendo sillazo! Le vuelven a dar. ¿Qué recibimiento a las luchas estelares? Para el brazo de Plata Junior, ya encadenado. Voy encadenado. ¡Ah! ¡Ves nada más! ¡Ves nada más! Impresionante golpe que se lleva, ¿eh? Esto debió hacerle mucho daño. Pero vamos a ver cómo está SuperPorci volviendo a las acciones sobre el exádrilátero. Tocando una esquina, pero insisto, dos. No se debe valer. ¡Tres, tres, cuatro! No vale, no está encadenado. Ya se lo dice ahí el referee. Le dice que no. Se lo dice cuando estás encadenado. No cuenta. ¡Ya se molesta Scorpio Junio! Se pone Nuno en grado superlativo. Y dice que él no necesita vejigas para nadar. Y le dice al Copetes, tranquilo, retira, tranquilo. No le dijo así exactamente. Le dijo Scorpio, no me encadenes. ¿Por qué no en la lucha? Copetes, cuáles años tenemos de conocer. Así fue. Así fue. Y ahora le sigue encundiendo a SuperPorci. Pero Alan Stone no está encadenado. Exacto. Y me gustó el proceder del Copete Salazar. Que le dijo, señor, ahora sí. ¡Vamos! ¡Tres, tres, tres! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! No está encadenado uno. ¿Valdrá o no valdrá? Bien, SuperPorci. Todo y Porky no. ¡Qué bien, SuperPorci! El Porky saca fuerzas de donde sea. Porque no tenía lo que decir que de la quesa no. Ay, sí, no. Es lo único que le falta. Pero bien, bien, creciéndose al castigo SuperPorci. Y como es su calidad, él siempre le gusta remar contra la corriente. Ahora sí, ahora sí, están todos encadenados. Todos. Y este trompo es... No, Alan Stone no. Es lo que yo decía. Alan Stone no. Bueno, todos debió así. Alan Stone. Por eso, tres y uno más. Ahí va, ahí va el brazo. Lo va a detener cuerderío. Con las cadenas. Se va rumbo al vestidor. No, no hay que... Y lo va, no, lo va a buscar porque tiene que estar encadenado junto con el brazo de Plata Jr. Y le pregunta a la gente, ¿verdad que no va a encadenar? ¿Verdad que no? Póntela todavía, le dice. Le dice el brazo de Plata Jr. Que te la pongas y llega a su. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, para estar igual en la cadena. O tratará de hacerlo lo más rápido que pueda. Para que suban al exandrilátero. ¡Aquí en Orizaba! Y esto se pone calientito, calientito, Jesús. Y va por la guerra del sillazo. Estos no tienen llenadero para la maldad. Lo que puedo decirles es que tanto SuperCorpio como su hijo... Sangra Scorpio, compadre. Y también Scorpio están sangrando, Arturito. Profusamente de la frente. Estas batallas son encarnizadas, son realmente notas para... Uno, dos, el Cochis. Lleva tres. Lleva tres. Ay, mira, no lo deja pasar el copete. Ay, no. El copete se estaba viendo. Cuatro nada más. Cuatro, cuatro. Yo le quité también a propósito. Sí, no sé si tú siempre le quito. Entonces... Ay, ya no lo vuelve a morder. Bueno, pues está... Está dura, muy dura. Difícil esta batalla, esta lucha. Era precisamente lo que queríamos ver, la capacidad real de Alan Stone. Pero el brazo se está creciendo contigo, ¿eh? ¿Qué presentación en esa clase de lucha? El brazo tiene que sacar más fuerza. No sé de dónde, pero lo tiene que hacer. Ahí está el desquite. Bien por el hijo de SuperCorpio. Conectando a Alan Stone y poniéndolo en su lugar. No hay lo han amarrado aún. No han amarrado a Alan Stone. ¿Veis? Está aquí Pepe Algarado Nieves. Que por cierto, Alan Stone ya está sangrando. Es la primera vez desde que está en el concepto... Está sangrando. ...de los guapos que Alan Stone está sangrando. Producto de ese sillazo. Y por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a cantar. Ahora, aquí vamos con Super Porky, que no lo dejó el copete, ¿sí? Hay que señalarlo. Mira la qué castigo. Y también ya está sangrando Alan Stone. ¿Cómo grita el Porky? ¡Ush! 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 ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, Dios mío! Si alguien reconoce lo que quedó de Scorpio Jr., favor de avisar al MP. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, muchachos! Alan Stone. Al MP es un malvado. ¡Ush! Esto, mira. Las parejitas están hechas desde hace mucho, desde hace mucho rato. Vea Porky ahí, clavando los incisivos, los caminos, los molares y todo. Todo lo que quepa en esa boquita de Super Porky. Bueno, pues debe de caber. No, sí debe de caber algo, porque vean el asomino. El hijo de Super Porky ahora está sobre las cuerdas. Va a hacer algo Alan Stone. Tinto ensangra a Alan Stone. Está sangrando. Toma la cadena. Espera al brazo de Plata Jr. Le da con la cadena. A la una, a las dos. Lo toma, pero no está encadenado. Y aquí no hay rendición, ¿eh? Aquí no hay rendición. Sí, y de acuerdo. Aquí para ganar hay que tocar las seis cuerdas. Pero estando encadenados. Aún sentimiento. Ya, esa es muy mala. La reacción. ¿Por qué? Porque tomó la cadena y le falló. La vas a cambiar. Joré de Nanero. Lo dice Alan Stone. Última vez. Última vez que se enfrentaron. Igual terminaron ensangrentados. Es Jorge Jr. Y el brazo de Plata. Un duelo que nació en Ciudad Madero. Cuando Super Porky estaba dando destronantes declaraciones en contra de los aumentos a los huaraches con costillas. Ahí se armó la bronca. Bueno, pues aquí ya los técnicos están trabajando como debe de ser. Con astucia, con calidad. Super Porky llevando el timón de este barco al igual que con su hijo. Pero aquí viene una equivocación. Vamos con esta equivocación que les puede costar la lucha. Aunque hay que decir que Alan Stone no está encadenado. No está encadenado. Y por ahí se les puede ir la victoria a Super Porky cuando vemos en la repetición la manera en que castigaba a Alan Stone. Que ha resultado una batalla difícil para los guapos. Es aquí ahora Scorpio Jr. que está sobre Super Porky. Alan Stone hace lo mismo con su hijo. Y lo está marrando con las cadenas. Y le rompe la máscara. Y le rompe el alma. Y ya está sangrando también el Junior. Le está contando Alan Stone, pero no va a valer. No va a valer. Lleva tres y le dice Escopetes. Llevas una. No, llevo cuatro. No, llevas una. Ya le pone la cadena. Ya le pone... Lo está ayudando. Pero ¿por qué lo hace Escopetes? No, ánimo que se la ponga solo, siendo que menos quiere. Al contrario, está cumpliendo con el reglamento uno. Ah, pero no va a poder llevarse. Uno como... Por supuesto. Fíjate que en el pecado llevó a la penitencia. Fíjate que hablabas mal de Escopetes y es cuando tenías que hablar bien. No, sigo hablando mal. Se lo querías pasar. Ahora quiere desatarlo y no puede. No puede porque él mismo lo enredó. Y lo sigue encastigando. Ve cómo lo cae. No va a llegar. No le alcanzo. Está en problemas, pero aguanta el castigo. Aunque no toque cuerdas. ¿Qué? Ah, el de la máscara. El de la máscara de siempre. ¿Quién rayos es? Ah, ¿qué va a hacer ahora? Ay, ay, ay. Un tubo, un palo. No sé que lo que tenga y castiga al hijo de Super Porky. ¿Pero quién es? No sé, Maroñas. Es un espontáneo. Siempre sale. Siempre sale donde están los guapos. Bueno, y hablando todo, padre. ¿Dónde están? Pero, ¿qué hace? Ay, pero ¿por qué le golpea? ¿Por qué copetes permites que esto suceda? ¿Quién es este encapuchado, por favor? Que alguien me lo diga. Lo hemos querido entrevistar, pero él no ha permitido. A ver, levántate si quieres entrevistar. Será el subcomandante de la York. Será el tío Richard que viene de Ocky. No, no. Este no viene de Ocky. Ah, otra y otra y otra y otra más. Qué paliza le están dando al hijo de Super Porky. Y viene Oriental. Esto sí le conocemos. Oriental, Oriental, Oriental. Conecta batallas. Y así está. Ah, caray. Y también ayuda al Porky. Y también. Abrazo de Plata Jr. Que tiene rota la máscara. Está ensangrentado. Qué clase de lucha. Y el vuelo. Sobre el intruso. ¡Qué clase de Oriental! Vaya forma de regalarnos, de regalarnos la gloria. Oriental sacó a ese mal hora. ¡Qué bárbaro! ¡Qué clase de batalla! Esto ya se convirtió en paroxismo. ¿Y qué va? Viene el Oriental. Oriental tomó la cuerda. Digo, la cadena, perdón. Y hace que se siga de frente. Lo desbalanceó. ¿Y quién irá? ¿Quién irá al recorrido? ¿Super Porky? ¿Porque? ¿Porque, porque? Nuestro rey. ¡Porque, porque! Viene con una plancha. ¡Cuidado! ¿Qué hace, primor? ¿Qué hace, primor? ¿Qué hace, primor? ¡Una plancha asesina sobre el guapo, Ádame Snow! Debería ser descalificación por tu pelo de el Tachín. Porque también entró un espontáneo. Ya, pero ya no está. Ah, pero... Pero estuvo. ¡Cuenta! ¡Venga, Porky! ¡Venga! ¡Plancha, plancha! ¡Plancha, plancha! Hidro castigo para el guapo. ¡Eh! ¡El doctor! ¡Van a aplicar la ley de Montezus! ¡HAS! ¡Bueno! ¡Pues que vea! ¡Ay, Gavira, nada más! ¡Mira, desde dónde se lanza! ¡Que tremendo impacto! ¡Nunca se van a levantar! ¡Que al nuevo, grudos! ¡Que se veche el hijo, que se veche el hijo para pasearse en todas las esquinas! ¿Pero por qué, lico? ¿Quién puede ser el padre? ¡Uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Sí! ¡Tiene que tocar las esquinas! ¡Dos, dos, 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 dos! Tres, cuéntalo. Tres, tres. Cuéntalo. Saludos a los que salen así. De los otros de salud. Que son pocos. Cinco. Va por una, va por una. Va por una. La bola se va, se va, se juega. Sí. Ganan los técnicos, Super Forti. Y su hijo. Primer triunfo sonado. Este triunfo con S.A. en ocho columnas en todos los periódicos. ¿Quién es el espontáneo? Está llorando, está llorando el Forti. Pero el espontáneo, ¿quién es? ¿Quién es? No, no, no. ¿Quién es Jesús? Mira, la verdad es que casi estoy seguro, pero déjame que... Dime, dame nombre. No, no la invoques, que se aparece. No la invoques por lo que más quieras. Ya lleva uno. Está en camilla y todo, pero quiere oír y no puede orientar, va por él. Oye, oriental, que nos diga quién es, no, digo... Sí, yo ahorita no me acerco. Ah, pero está también el brazo. No puede tocar ahí uno. No puede tocar ahí uno. No, 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 no. Ya lo llevan, ya lo llevan de regreso. Que le quiten la tapa, que le quiten la tapa. Lo primero que tiene que hacer... ¿La tapa de mía, da? Sí, sí, sí. Es decir, que se la quiten, Arturo. ¿Me van a quitar la tapa? Sí, que se la quiten, sí, cómo no. No, 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 no. ¿Quién es? No hay problema, digo, a ver. ¿Para qué no hay? Déjame ver. ¿Qué? Que se la quiten. Vamos a ver, ¿sí? Ah. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, ya le quitaron. Déjame ver. Déjame ver. ¿Quién es? A ver, a ver, le matenlo, le matenlo. EL MOCHO OREJAS, EL MACA VIEJITA. SE QUIERE CUBRIR. NO ERA DAMA, NO ERA DAMA. NO SE DEJA VIR EL MACHO. NO, NO, NO. NO LO PONEN DEFENDER, ESTE ES ALAN STONE. ES SU HERMANO, ES SU HERMANO. ES SU HERMANO, ES SU HERMANO. ESTÁ DICIENDO QUE ES SU HERMANO. Y SI ES SU HERMANO, ES CHRIS STONE. NO ME DIGAS. NO ME DIGAS. ES CHRIS STONE, SE ACABA DE DAR CUENTA. CARACOLES. Y TODOS NOSOTROS. Y HASTA LE EXCLAMÓ EN ANTERIORES LLUCAS QUE TIENEN ESE INTRUSO, CHRIS STONE. ¿QUÉ PASA AQUÍ? CHRIS STONE. TÚ TIENES LA CULPA, LE DICE. EL DOCTOROLIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD. ISAC CHRIS STONE, TE VOY A CAMBIAR EL NOMBRE. TE VOY A PLANER LEO BARGA. BUENO, PUES MIREN NADA MÁS. AQUÍ ESTÁ EL BESO DE UN PADRE A UN HIJO QUE LO ADORA EL PADRE. SUPER PORKY, QUÉ VICTORIA. QUÉ VICTORIA QUE ES TU NIÑO. TU NIÑO MI PORKY, TU NIÑO. BIEN, BIEN HERMANO. BIEN. MUY BUENA VICTORIA. BIEN ORIENTAL. BUEN TRABAJO. CREO QUE LOS TÉCNICOS, LOS TÉCNICOS NACEN. CRECE BIEN, BIEN. QUÉ MÁS, QUÉ MÁS, QUÉ MÁS PEDIR EN LA VIDA. CLARO. ES UNA BENDICIÓN PARA SUPER PORKY. USH, USH. QUEREMOS QUE HAGA EL GRAN. NO CREO QUE SEA SU HIJO. ESTÁ SEGURO. ESTÁ SEGURO. LE MATAN COMO 300 PORKY. BUENO. OYE, PERO AQUÍ ESTÁ. SI ES CHRIS STONTO, PADRE. SÍ, SÍ, SÍ. LUCHADORAZO. TREMENDO, TREMENDO. UN LUCHADORAZO. BUENO, PUES YA LLEGÓ. AH, CARAY. YA. POR CÍ SUPÍMOS QUÉN ERA. QUÉ PREFERA. Y MIRA, SI NO LE HAÍAN QUITADO LAS BANJAS SEGUIRÍAMOS SIN SABER. Y EL PRIMERO QUE LO RECONOCIÓ FUE ALAN ESÓN. ES SU BEBÉ. SU BEBÉ DE SUPER PORKY. SÍ, HERMANO. QUE TODO EL PÚBLICO LO QUIERA COMO A ÉL. QUE LE DE APLAUSOS. QUE LOS DOS VAN A ACABAR CON EL MUNDO. Y AQUÍ ES EL ABRAZO DE LOS HERMANOS. LOS HERMANOS. QUE FUNCIÓN DE FELICIDAD, ¿NO? SÍ. PADRE, HIJO, HERMANOS. Y TOQUE SACO. EXACTAMENTE. OYE, ¿Viste que no vino ACOR con estos hombres? UH-HUH. BUENO, YO SÉ POR QUÉ. ¿POR QUÉ? PORQUE LLEVA UNA. AH, SUPER PORKY. MIRA EL PÚBLICO, EL PÚBLICO. QUE BONITO. SIGUE LOS APLAUSOS PARA SUPER PORKY, PARA SU HIJO, PARA ORIENTAL. SON UNOS MOMENTOS FELIZES Y ESTO, Y ESTO NOS GUSTA. DESPUÉS DE ESTA VICTORIA, DESPUÉS DE ESTE TRIUNFO, AQUÍ ESTAMOS VIENDO ESTOS MOMENTOS DONDE ORIENTAL VENÍA A PONER CALMA. COMO EL ORIENTAL SIENDO UN LUCHADOR QUE NO ESTABA PROGRAMADO ES EL QUE CAMBIA LA HISTORIA. SÍ. QUE NOS DEJA A FINAL DE CUENTAS GRACIAS A SUS ACCIONES, SABER QUIEN CONDENADO. O sea, ESE ENMASCARADO QUE SE METÍA, QUÉ PLANCHA, QUÉ VAGO. A VER, AQUÍ VAMOS CON SUPER PORKY, PORQUE ALGO QUIERE DECIR Y LO ESCUCHAMOS. VANOS A ESCUCHAR AL BEDUINO. QUIERE DECIR. QUIERE DECIR. BUENO, ¡VIVO, LOS SUSUERONEROS DE PALLA! SEÑORES, MI EDAD, SON 42 AÑOS. 32 AÑOS DE LUCHA LIBRE. A Ustedes TODO, TODO SE LOS DEBO. Todo, porque ustedes son eso Es mi oxígeno Yo Yo estoy en cama Y digo No, yo voy a ver Mi lucha libre Señores Gracias A ustedes señores Que me dieron este permiso Pero señores Me siento mucho, muy orgulloso Mucho, muy orgulloso Les presento A mi bebé Y Quiero Que él Se gane sus aplausos Como yo me los gané Y aún Y aún así Estando vigente A nombre De mi pequeño bebé De mi amigo Y de esos tres caballeros Les digo Les doy gracias A ustedes por traer a sus hijos Y a sus hijos Por traerlos a ustedes Pero yo Yo A licenciado Peña Mi respeto Señor Yo sé que esto me está escuchando Pero ¿saben qué? Yo le doy más gracias A papá Dios Porque me los tiene vivos A todos ustedes Señores Que Dios los bendiga Y gracias Hombre Qué bárbaros Qué bárbaros Cuando se habla con el corazón Esto pasa el fuego De otra dimensión Uy Pepe Nos conmovió Nos conmovió Y Este tipo de personas Las personas que agradecen Las personas que reconocen Pero sobre todo Quienes entregan el alma A la vida y el corazón En su trabajo Merecen ser reconocidos Como lo hace Pepe Con el aplauso de la gente Cómo lo quiere el público Y eso Pues él se lo lleva Como lo dijo en el corazón Ahora nos presentó a su bebé Y vamos a ver ¿Sabes qué? Que creció Ahí estaba tocando Ahí estaba tocando las esquinas Porque el oriental Lo estaba apoyando Y llevaba dos Y tres Y ya iba desfalleciendo El señor Pepe Alvarado Ríos Pepe Pero recién Como súper corto Y mira El competencia Ya venía atrás Mira Cuatro Ya venía atrás Para jalar con las cadenas Pero no le alcanzó Dos 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 Y no le alcanzó al comete Salazar Ni la fuerza ni el tiempo Como dice Naranjo No, 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 no. Y ahí este niño con su máscara, con la dama, que es un familiar, y toda esta hermosísima gente. Todo este hermoso público que a fin de cuentas es el que decide. Y el Corky decidía, ahí está, mire, cómo entra el brazo de Plata Jr., compadre, y el oriental, asiento. Aquí veíamos, mira, claramente cómo Alan Stone se daba cuenta de quién era. Dice, ¿quién? Dice, es mi hermano. Es mi hermano, dice. Ahí se ve, mire. Ya vieron, le leímos los labios. ¡Gracias! 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 Entrega de forma emblemática, manera de reconocimiento a la licenciada Marisela Peña, presidenta de la AAA, esta máscara que ha sido para él su carrera y su vida. Méndigo, hoy, en Villahermosa, en Villahermosa, la gente le aplaude al Super... Porque Padrino de Maldito de Arturo Rivera. Lucharán en mano a mano A ganar una caída sin límites de tiempo El brazo que si es hombre Y Super Porky Que ya le duda a la raza Es increíble Lo que estamos viendo Querido Jesús ¿Quién fue a descontar doctor? ¿Por qué no señalan que el Porky fue a tratar de descontar? Pero es que tú has perdido la proporción del respeto Nunca has conocido el respeto Por Dios Y indicó a tus pacientes Yo nada más te digo El que fue a agredir fue el Porky Fue a agredir sí o no compadre La pregunta que le hago a Jesús Zúñiga González ¿Qué rayos alega este? ¿Sabe de respeto tu compadrito? No, no En ambos casos es verdad No sabe de respeto De veras, de veras Rivera señores y señores Aquí quieren ustedes a esta casa hermano persona Por eso brazo Ni Santa Cruz ni los tres reyes magos se han parado Por tu house querido Jesús No existen los reyes magos Cálmate Rivera Espérate Existió pero No se tuvo el alcoholímetro Cállate el brazo De verdad Eres un hombre malagradecido Mala persona Y además el duda de tu integridad No solamente moral Sino en el género Virilidad No tiene sentido su vida Este tiene El joven granier está encima de las sillas Ya está hasta el tronco Quiero decirte que el brazo tiene tres cromosomos en el par 21 De manera que es machete de tiempo completo Es verdad Es verdad Sí Zúñiga Por eso eres mi padre Oye Doctor ¿Por qué? ¿Por qué? Che Rivera Jesús Yo tengo ustedes Es su máxima locura y expresión El brazo está Atacando a su hermano ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? No a mí no me metes Lo mismo que el tronco La cromosoma No, perdóname Reversible Jesús es ejemplar El papá de Rodney Ejemplarmente vago Pues a Jesús Sí doctor Déjalo porque se me pierdas el gorro Sí, de verdad Igual, es verdad Es verdad De verdad El brazo tiene que hacer Gala de sus trucos De su marrullería De su poca Ya parece cordero la griega Ah, caray Ahora que le pongan una manzanita en la boca Quita Y nos vamos directo al horno ¡Ahí lo golpea! ¡Lo golpea! ¡Lo golpea! ¡Lo golpea! En un lugar donde no debe tocar ¡A las pompas! Hace su proctolo Mira, ya está llorando Es verdad De verdad De verdad Y dice su hermano ¡Cállate! Tú le pegarías así a tu hermano ¿A tu hermano? Sí, al mío A tu hermano ¡Doctor! Ven nada más amables amigos Esto toma excepcional El equipo técnico de la cara Va a estar en la vida Igual una toma Enorme Mi querido doctor Como siempre estás Inigualable Ahí está el Super Porky Es el mejor el doctor Eso no nos... ¡Ya cálmate tu hermano! Pero mira nada más ¡Estás! ¡Estás! ¡Señala esto! ¡Que nos dejó el fiel! ¡Tres paules seguidos! ¡Claro! ¡Tres paules! ¡Claro por Dios! ¡Tres paules! ¡Tres paules! ¡Claro! ¡Que su... Cálmense los manos Aquí está el químico Ya me dijo ¿Y a quién más? ¿Y a Ridaura? No, a Woody ¡Mira nada más! ¡Están mordiéndolo! ¡Digo la trompa! ¡Hijos de su madre! ¡Qué barro! ¡Son genios! ¡Hijos de su madre! De estos dos hombres Son dos gladiadores Han venido a dignificar Lo que es la generación De Charito Y de su querida señora madre Que la recuerdo Con un enorme afecto Con un enorme afecto Es un sueño de González Vean nada más Aquí viene Pedro ¡Malo por Dios! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¿Qué le está pasando al pirata? ¡Mira, mira, mira! ¡Está pasó un cristal! ¡Ya le están dando La energía ¡Arranca! Están los luchadores Tabasqueños Por la espalda Como es costumbre ¡Lucero mortal está ahí! ¡Oye, lucero mortal Le va a dar guiametas Y está en estado de gravedad Y tiene 37 semanas ¡Jesús! ¡Está a punto de dar a luz! ¡Que se hagan a un lado! ¡Ven nada más! ¡Hasta la pared! ¡Están tirando la secucía! ¡Cálmate! ¡Engendro de Che Rivera! ¡Cálmate ya! ¿Se lo hacía? ¿O sea, qué? ¿Dices? ¡Se lo dije, perro! ¡Ahí está! ¡Mira nada más Lo que empezó en el vestidor, doctor! ¡Ya continuó! ¡Y mientras los cuercos están tranquilos! Este es el pirata Morgan ¿Qué hace el brazo ahora aquí? ¡Estamos viendo otra batalla! ¿Qué le pasa ahora? ¡Tiene razón! ¡Tiene razón el brazo! ¿Quién demonios le dijo al elegido Que tenía que venir aquí? A ver, díganme El elegido no vino Lo trajo el pirata Morgan Rivera Espérame, no, no, no ¿A dónde está y quién? Necesita ser inhumano Rivera ¡Vamos, super! ¡Vamos, super! ¡Porque! ¡Arremete! ¡Ya las asistencias médicas! ¡Súbalo, súbalo! ¡Qué bueno que lo golpean! ¡Me da un gusto! ¡A ver si lo desinflan! ¡No, eso no es posible, Arturo Rivera! ¡Cállate, doctor! Si el doctor no está ganando ¡Ah, estoy en contra del brazo! ¡Lleva! ¡Lleva la América! ¡Lleva la América! ¡Mierda, está descalificando! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Jesús Maravilloso! ¿Lo que quiere decir entonces que Super Porky gana? ¡Claro! ¡Claro! ¡Cállate! ¡Ah, dice que es empate! ¡A ver! ¡No, eso no es empate! ¡A ver! ¡Eso no es empate! ¡A ver! ¡No! ¡Es increíble! Espérate, está bien, doctor ¡Es increíble! Espérate, doctor ¡Jesús! Jesús Hubo una comisión que le dio licencia Y lo que diga es la ley ¡Mira, ahora Electro Shock! También aparece ahí ¡Esta es una ganda, yes! ¿Me dan permiso de ir a patear ese? ¡Me llevo sabor a él! ¡Oye! ¡Y ahí está el inútil del Conan, Jesús! Y además de todo, llegó Conan Llegó Electro Shock Que es de relaciones públicas Hasta donde yo pueda entender ¿Pero por qué ese empate? Yo no... ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque Díaz Shell Estoy cansado de todos los luchadores Que por tanto tiempo Han estado protegidos por AAA Y no sirven para nada Como este marrano Y este maricón Entonces, en Guerra de Titanes Yo estoy ordenando una lucha En Jaula Porky Brazo Pirata Elegido Superfly Y Electro Shock Y el que pierda Se tiene que desenmascarar O quitar la cabellera Quiero Que me lo dejes sin máscara Porque la época De bailarines Y luchadores Hechos al vapor Se terminó Claro que sí Todos los luchadores Mediocres Se van a acabar Y tú elegido Vas a perder Tu máscara Y le vas a enseñar A esta gente Tu repilante cara En Guerra de Titanes Prepárate Superfly Porque ahí nos vemos Ya eres mío Y te estoy esperando Perro infeliz Conan Mi nuevo patrón Patrón Quiero que usted Y así es mi patrón Arrastrado Es mi patrón Arrastrado Es mi patrón Es mi patrón Es un arrastrado Es un arrastrado Por favor Se lo suplico Danos la responsabilidad Pirata y a mí De encerrarnos Con ese gordo Y ese bailarín Cabelleras contra cabelleras Y la máscara Electro con Frey Si se puede Por favor patrón Que sí Sí Eso Lo van a ver En Orizaba Veracruz En Guerra de Titán Y le voy a pedir un favor A todos los tabasqueños La próxima vez Que salga el comandante Conan Pónganse de pie Porque les habla su padre Este glador Que es una leyenda viviente De la lucha libre mexicana Y este encuentro Tiene dedicatoria especial Se lo dedica A su hermano El brazo Es todo un espectáculo Ver a este glador Aquí lo tienen Dedicando su lucha A su hermano El brazo Con ustedes Super Morky Brazo De plata Recibamos De Guaymas Sonora Rey Escorpión Amigos y amigas En un encuentro Cabellera Contra Cabellera Super Libre Plus Del Consejo Mundial De Lucha Libre Luchan A ganar Dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Por la esquina ruda De Guaymas Sonora Rey Es Corpión Por la esquina técnica Con dedicatoria especial Este encuentro Una leyenda viviente De la lucha libre mexicana Super Morky Brazo De plata Sin indulto Y en caso de empate Los dos gladadores Perderán su cabellera Referí para este encuentro Terror Chino Señoras y señores Vámonos a las acciones Que lucha nos espera Super Libre Plus Pero antes Este regalito Para todos ustedes Soy solo Y dejo la puerta abierta Y por esa puerta Podrían entrar seis O tienen límite Caben todas Bien Mientras haya vida Señoras y señores Y vámonos A esta confrontación Que promete ser histórica Una confrontación La primera Que se ha dado En la historia Del Consejo Mundial De lucha libre Así en Super Libre Plus Aquí el puñetazo Es permitido Es a noquear A meter una llave Por su misión No hay espaldas planas Y es cabellera Contra cabellera Ambos luchadores Traen guantaletas Ahí posesionador bucal Que tumba la arena México Estrellita Con el grito De Porqui 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 Ya está rendido Cuidado Se rindió Porqui Se rindió Porqui Se rindió Porqui Por estrangulación Rápidamente Rey Escorpión Apretando Con esas tenazas Venenosas Con el aguijón De este sonorense Se ha apuntado De manera fugaz E intempestiva Julio César Rivera La primera caída De esta batalla Cabellera contra cabellera Algo que está permitido Señoras y señores La estrangulación Directa en este Duelo En Super Libre Plus Al estilo Consejo Mundial De lucha libre Porqui No aguantó La estrangulación Ahí está Máximo Apoyando A su señor padre Brazo de Plata Ya trae ahí Una lesión Un hilillo de sangre Miguelito Linares Producto de la verdad De esta confrontación Así es Efectivamente Bueno pues ya hay Huellas del combate En el rostro De Super Porqui Brazo de Plata Ha perdido La primera caída Así que ahora A remar Contra la corriente Vamos a ir A la magia De la repetición Ve usted de que manera Aquí por medio De estrangulación Ahí lo está Estrangulando A ver ustedes Con la mano Indica Porqui Que se rendía Tiene que intervenir El referee En turno Terror Chino Para darle el triunfo A la sororense Al rey escorpión Uff Lo que falta En este combate Señoras y señores Hacemos una pausa Y continuamos aquí En Fox Sports Mua Bien señoras y señores Continuamos Vámonos directamente A las acciones De la segunda Segunda caída Con la belleza Del Consejo Mundial De Lucha Libre Super Porqui Tiene que sacar El coraje Debutó En 1977 Y por demás Está dicho El valor De esta confrontación No solamente Apuesta su cabellera Sino también Es una batalla Dedicada a la memoria De Juan Alvarado Nieves El brazo Muerto hace unos días En la capital De la República Mexicana Y también Roberto López Olvera Conmemorando 25 años De la caída De la máscara De los brazos Un 21 de octubre De 1988 25 años De aquel suceso histórico Por supuesto Que historia Trepidante Ha arrancado Y aquí empieza Esto que es Una batalla Super Libre Plus Le picaron La Cristal Gallo A este mosquetero Del Diablo Que es El señor Brazo de Plata Y aquí también Dándose con todo No hay respeto La rivalidad Está en su momento Hay odio De por medio Aquí Porqui Reacciona Brazo de Plata Miguel Hinares Con ese coraje Que solo él Solo él tiene Ahí lo lleva La lona Y le está conectando Con el puño Super Porqui Trata de quitárselo Con las extremidades inferiores Llega Porqui Hace una tijera corta Con palanca al brazo Y se rinde ya El Rey Escorpión Una tijera corta Con palanca al brazo Un Yuji Gatame Del Judo Bien aplicado Bien aplicado Por Super Porqui Brazo de Plata Y con esto Está emparejando La batalla Difícil Lastimado De la nariz Porqui Pero está Emparejando La batalla Y por demás Está a decir Señoras y señores Con quien está El público En esta ocasión Con Brazo de Plata Uno de los luchadores Más queridos De todos los tiempos Cuando vamos A recordar Roberto López Solvera Con la magia De la repetición El cuadro por cuadro Acción por acción Aprovechado el momento Brazo de Plata Buscaba El momento indicado Y de pronto Así aprieta Con esta palanca Típica de las artes Marciales mixtas Aquí La rendición Casi quebrando En el brazo Ahí A un Rey Escorpión Que quedaba Totalmente masacrado Y vemos Como Porqui Se levanta De las cenizas Bien señoras y señores Llegamos al Momento de la verdad Ya regresando Al presente Después de esta Repetición Porqui sigue sangrando Ahí del tabique nasal Viene la tercera 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 caída Todo listo Ya no hay mañana Miguelito Linares Hoy Alguien tiene que terminar Sin Cabellera Así es Señoras y señores Estamos llegando A esta tercera caída Momento cumbre del combate Desde la monumental Arena México Cabellera contra Cabellera Super Libre Plus Brazo de Plata Frente al Rey Escorpión Se toma algunos segundos Ahí el Solorense El hombre de Guaymas Y el conteo Del referee Terror Chino Pero ya lo está esperando Super Porqui Una auténtica leyenda viviente De los cuadriláteros mexicanos Y ahí va Izquierda Derecha Conectando Sobre el rostro Del Rey Escorpión En la propia esquina Del rudo Al cuerpo Ahora Conecta con la izquierda Un gancho al hígado Ahí está Tremendo el impacto Y el rodillazo De Super Porqui Que toma distancia Y viene así Con toda su rechuncho Manidad y luego Un golpe de antebrazo Brazo de Plata Ya rapó a Polo Dantes Al verdugo Al hombre bala A Rambo Mano Negra A Gran Marco Junior Y su última víctima Fue el asesino negro En la arena Coliseo De Guadalajara El 25 de mayo Del 2010 La desesperación Por parte de Máximo Apoyando a su señor Padre Se le viene al mundo Encima Y Roberto López Olvera Al Rey 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 Escorpión Está dando todo Está dando todo Y aquí Nuestra queridísima Quinceanera Está viviendo Palmo Palmo La batalla Es el momento De Brazo de Plata El público entregado Al mil Con este luchador Emblemático Del Consejo Mundial De Lucha Libre Ve usted Cómo está En malas condiciones Un Rey Escorpión Qué tal parece Que el veneno Será vaciado Qué tal parece Que está totalmente Dominado Es el momento De Brazo de Plata En esta batalla Super Libre Plus Al estilo Del Consejo Mundial De Lucha Libre Rompiendo paradigmas Haciendo historia Esta empresa Seria y Estable Es una batalla Cabellera Contra cabellera Tercera caída Aún No hay nada Para nadie Estrellita La más bonita Tu punto de vista Bueno Es una Pues pelea No sé si llamarle lucha O pelea Diferente Creo que es un toque Especial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Los dos ya están golpeados Porque tiene abierta La nariz Muy inflamada Y creo que también El Rey Escorpión Tiene abierto por ahí La nariz Veamos en qué para La tercera caída Miguelito Así es Quiere Insiste ahí En la estrangulación Directa Al Rey Escorpión En la primera caída Le rindió frutos Conecta Ahí al costado De Super Porky Con la mano izquierda Ya nada más Al rostro Al cuerpo No pudo aplicar Ahí la estrangulación Directa Pero de todos modos Está en una situación Comprometida Super Porky Brazo de plata Trata de intervenir El referee en turno Pero es Super Libre Plus Señoras y señores Se valen ahí Los golpes Con el puño Por eso Los gladiadores Vienen con guantaletas Amigos de Fox Sports Vamos a una pausa comercial Al regresar Las llaves Lances Del Consejo Mundial De Lucha Libre Las grandes emociones Están aquí En Fox Sports Continuamos Y va a las horas Está con el legendario Gladiador Que así En bronca directa Puño por puño Venció Ni menos Que al legendario Solitario En el Japón Que se trenzó así A puño limpio Con los más grandes Desde el toreo De cuatro caminos Y ahora Ray Escorpión Tiene que ser también Una víctima De la leyenda De Super Porky Brazo de plata Ya lo tiene ahí a merced Yo no quisiera estar En las botas De Ray Escorpión Roberto López Olvera Vaya maquinita De golpes Esa zurda Única que tiene El brazo de plata Y aquí reacciona Ray Escorpión Y ahora es él El que va hacia adelante Metiendo esos golpes Venenosos Ahí está Porky sufriendo Puede ser el final Si no reacciona Porky Aquí puede acabar Su cabellera En la lona Está castigando La Ray Escorpión Sabe que es su momento Está aplicando Toda su energía Estrellita Puede ser el final Para brazo de plata Que tremendo castigo Tremendos los golpes En el rostro En el oído Supongo que te aturden No sé La verdad Nunca he estado Con guantaletas Y cosas del estilo Pero el público Su favorito Es Porky Y están gritándole Una serie de Salsas Al Ray Escorpión Miguelito Así es Le ha dado una golpiza Tremenda Ahora se les dio Ya Máximo Agredir al Ray Escorpión Van a descalificar A Porky Vean nada más Convertido En una auténtica Fiera Máximo Con todo Sobre el Ray Escorpión No lo suelta Le da con todo Máximo Y vean ustedes Si Va a decretar El triunfo Terror chino Aquí para el Ray Escorpión Ahí está Señoras y señores No ganó Ray Escorpión Lo que sucedió Fue que Máximo Perdió la cabeza No podía soportar Como hijo Viendo a su padre Masacrado De esta manera En mala posición Perdió la cabeza Se fue con todo Sobre el Ray Escorpión Y ahí Teniendo que pagar Las consecuencias Sangre llama sangre Julio Y aquí lo vivimos Y el temperamento Perdón De Máximo Todos lo conocemos Su temperamento Es muy fuerte Y él No mide consecuencias Y bueno Supongo que El ver que estaba Lastimado Su padre Lo incendió Y Y Y Y Reaccionó Y golpeó A Rey Escorpión Hay lágrimas Ya en el rostro De brazo de plata Ha perdido La cabellera Ha perdido Contra Rey Escorpión En esta batalla Super libre Plus victoria Para el de Guay Masadora Julio Pero nunca Nunca En la historia Del Consejo Mundial De lucha